Porque este de... No, porque esta guapo, porque claro, a ver, pero... Yo te iba a decir de jugaros, pero no quiero jugaros sin el Xavi, ¿verdad? Ya. Pero que se mete el Xavi a algún puto día, ¿no? El juego. La verdad, el problema es que él está en bachillerato y... Bachillerato, pues... Y luego creo que hace otra cosa por la tarde, no estoy muy bien. Entonces por eso no tiene mucho tiempo. Ah, qué pelo. En Navidad, por ejemplo, en Navidad podía, porque claro, no tenía que hacer nada, pero ahora... Entre semana, creo que no puede. Ya estoy, ¿eh? ¿Se te han metido? Vale. Es que no me sale que estés en directo. Sí, se tardará un poco porque acabo de empezar hace 40 segundos. Te tardarán... Dejalo ahí y en 3 minutos hazlo. Vale, voy a poner el canal de momento. Canal... Chao. Tengo que salir aquí dos casicas. ¿Esto qué coño es? Ah, vale. 50. Más abajo. Aquí va nuestro conductor, conductor, conductor. Ahí está, por lo tanto. Vale. Tendría que poner la alerta... Me daría que esa alerta fuese así en... Como animada, ¿sabes? ¿Qué es solo eso? Tampoco fuese una animación aquí de la hostia, obviamente, ¿no? Pero... Aunque sea... Que aparezca así como... Una mini animación esta que no cuesta mucho de hacer, ¿verdad? ¿Te escuchas bien y todo eso? Eh... Sí. Mira. Es que... No me... Es que estoy con el... Mi canal que te he hecho la... La... La host este... Pero no me sale, que este es en directo todavía. A mí sí, a mí sí que me sale. O sea, te voy a recargar el podcast. Ahora. ¿A ver, te salgo? Eh... Hola, 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 hola. ¡Pipote! Me llamo Iker. Soy el mejor del mundo mundial. A ver, pero Iker. Si hablo yo, es para veces y se me escucha a mí bien. Eso es un Robox. Ya, ya. ¿Segundo? Vale, se lo escucha bien. A mí y a ti se te ha escuchado bien. Déjatelo ahí. Si, lo desmuteo. Porque si no me voy a volver loco. Escuchando Led Zeppelin. Escuchando Led Zeppelin y después a mí. Que me sabe que tengo cero espectadores. Pero si en teoría yo cuento como uno, ¿no tendría que tener uno? Sí, yo cuento como uno, no se ha jodido. Me dice que hay tres, eh. Pero bueno. A mí me pone que pone cero, no sé. Ya un poquito de cucú, yo creo. Es que yo cuento muy bien, porque yo cuando sale... Si sale alguien del director, a mí me para. O sea, a mí me continúa saliendo la... O sea, me continúa saliendo. Es que va... Sí, a veces incluso está mal. A veces también... A veces a mí, por ejemplo, me sale que el alivio tiene... Cuando veo el alivio de la alivio, me sale que tiene 40.000 personas. Lo pongo en total en completa. Sago en 20 segundos y de repente tiene... Tiene 27.000. Y dices, coño, a ver. Se puede ir gente. Pero en 10 segundos no se pueden ir 13.000 personas. No se lo puede ser muy bien que se lleva 8. Sobre todo en los más grandes. Ahora me pone que hay 4, ¿eh? Ahí está, grandes esos 4. Dale follow todos. Estaría guay, ¿no? Bueno, a Paco ya le están llegando las fetas por partículas. Bueno, bien, bien. Pues así ya podemos jugar. Le ha llegado el Discord hoy y la de Manjano le llega a la pantalla. ¿Qué estaría guay que hiciesen esas 4 personas que están ahí, Dani? Eh, ¿follow? Este me ha gustado. Dicen que si le das a follow te llega la Play 5 a tu casa, tío. Dicen que si le das a follow, pues le das a follow. Como son las cosas, ¿eh? Y cuando tenga 50 seguidores y tenga el afiliado, dicen que si usas tu Twitch Prime aquí, eres mucho más feliz. Yo tengo Twitch Prime, pero no me voy a utilizar. A ver si algún día tengo, cabrón, ¿qué te cuesta? Que a ti encima gano dinero, ¿eh? Vamos, 50-50. De esos 250, uno 25 para mí, uno 25 para ti. Venga, va, acepto, acepto. Pero solo la tuya, ¿eh? Sí, 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 la mía, la mía. Bueno, no voy a mirar más el directo, miraré solo el chat porque no... ¿Lo puedes tener el chat abierto? Creo que sí, creo que hay una manera, pero no lo sé. Así que da igual, igualmente tendría que tabular. Tabulo para ver el de Streamlabs y ya está. Lo más que en el Steam Deck no se puede quitar los espect... Ah, ahora, ahora, vale. Se puede quitar los espectadores que te ven, vale. Sería bueno. Ahora no, porque ahora no habrá nadie, pero... Algún día esto y veo que tengo ahí, yo qué sé. A mí me daría vergüenza de tener 300 personas, no te voy a engañar. No me gusta, ¿eh? Pues no te hagas el Steam Deck. Tú te puedo decir otra cosa, no te hagas el Steam Deck, entonces... A ver, pero... A ver, no me gusta terminar, es que a mí me gusta jugar a videojuegos. Si lo puedo hacer con directos y crecer, pues mejor, ¿no? Yo no sé como esas personas que están aquí en Twitch para ganar dinero jugando a videojuegos, que no les gustan. Esos son unos poses. Unos poses y unos pussis. He comprado unos establos. Estoy comprando unos... He comprado unos establos, Dani. Lo estoy construyendo en mi casita. ¡Uy, estás construyendo en tu casita, Dani! Tira que no estoy moviendo la garganta. Ya se va. El primer de calidad aquí. ¿Por qué? Ah, verdad, que se puede... Se puede ocurrir a... El primer de calidad a mis cojones. Una persona que tiene que estar aquí enfermo... No nos paga el suficiente. Vegetta y Gulerx creo que no han fallado un día en subir videos, ¿eh? Pero creo que no se ponen enfermos, ¿eh? ¡Oh, protocuo es de King of the Hill! ¡Madre mía! ¡Eh, que me vienes a atacar! ¡Vamos, mis guerreros! ¡Vamos, equipo, vamos! Fíjate que ahora soy yo. Creo que voy a ser yo el King of the Hill. Sí, sí, me vas a chupar los huevos, es lo que viene a ser. Nada, viene tú a... ¿Cómo tienes tantos, tío? ¡Vamos, equipo! Tengo 12. ¡Vamos, equipo, vamos! Pero me te has puesta construyendo 50 casas, ¿no, cabrón? ¡No, tengo dos casas! ¡No tengo más casas! ¡Joder, tengo seis casas, ¿no? Quizás tengo... Tres... ¡Cinco casas! ¡Venga, equipo, vamos! ¡Oye, no los matan! ¡Es que están pegando y no se matan! Los seis lados son mejores. Los míos son los amarillos, ¿no? ¡Ah, que solo estamos construyendo el servidor, ¿no? ¿No te has fijado? ¡Dale follow, dadle follow! ¡Dale follow! ¡Un segundo! ¡Que si no, papá, no, el bendita, reventar a la cabeza! ¡Aún! Tenía lo de PS4 que si estuviese... Tenía puesto que se viese la Play 4, ¿sabes? Entonces no estabas... No, no, sí, sí, se veía el Roblox, se veía el Roblox. El problema es que si tienes puesto que se vea otra pestaña, aparte de lo que estás estrenando, creo que el Steam me va peor. Muy bien. A ver, a mí... A mí no se me va a notar porque tengo putas 500 vegas de Internet, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Sí, yo tengo 600 y se me... Ya, yo tengo 600 y se me ha parado todo derecho. Eso porque tu te da, a veces va un poco como culo, me engañas. Bueno, es que no voy por cable, voy por tarjeta. No, yo sí, yo voy por cable. No, yo es que... Tú te acuerdas cómo es mi casa, ¿no? Sí. Bueno, pues yo tengo... Estoy arriba y claro, no voy a... No voy a tirar un cable de la planta de abajo, o sea... ¿Y por qué no vas por Wi-Fi? ¿Eh? ¿Por qué no vas por Wi-Fi? ¿Que voy por Wi-Fi? O sea, tú me dices que vas con tarjeta. Ah, te pones la tarjeta... Vale, ya le pillé. Bueno, la tarjeta de Wi-Fi. Sí, sí, no lo había entendido. Te he comprado uno de 2.500, tú. De Granja, ¿verdad? ¿Qué es? Vale, continuidad, ¿no? ¿Puedes ver tu casa de mierda? Vale. Mira, tengo aquí mi caballito. Que guay. Va a morir. Sí. Le voy a cagar yo. Os parece que nos lo han muerto todavía y se han cargado ya dos de los tuyos, ¿eh? Se ha cargado otro, ¿vamos? La mina, mina. ¡Oh! Y cuando lo matáis, pum, viene otro. Hay una mina, hay que no hay minas. Hay minas. Hay minas. ¿Qué dice? ¿Tienes muralla ya? Claro. Porque vas tan rápido, tío. Yo no puedo ir tan rápido. Sí, puto. No. Mira, he venido a destruir tu ciudad de mierda. Es que te voy a reventar la cabeza, hostias. Tú lo que vas a hacer es un metro en el lojete. Oye, he bajado a dos espectadores, Dani. Me va mal. Con tu palabrería de mierda que tienes. Te rojo los cojones. Que nos ven niños, ¿eh? Tu pueblo es una mierda. ¿Quién corre más? ¿Tú o yo? Venga. ¡Uy! ¿Ha desaparecido esto? ¿Por qué? Vale, porque no estoy brincadeando. ¿A mi lado? ¿Por qué atravieso esto? Mira, güey, güey. Vale. Vamos a correr, ¿vale? Aquí, aquí, a mi lado. Vale, ahí mismo. Vamos a correr. ¿A mí quién llega primero? A la torre, a la por allá de ahí, ¿vale? Que está delante. ¿Ajá? Tres, dos, uno, ya. Obviamente. Te he ganado. Voy a mi casa. Sí. El problema es que el que hice ya tiene ventaja. Ese es el problema. ¿Lo has hecho tú y he ganado yo, gilipolle? Ah, pues, mira en directo porque en mi cámara he visto cómo he ganado yo, ¿eh? Bueno, te he ganado, pero es que te he ganado por metro, o sea, además. No, no, se le ha dado lagazo porque, es más, yo lo puedo demostrar porque se puede ver en directo, ¿eh? Sí, verás que en mi cámara he ganado yo. Voy a comprar todo el de 2.500. Ah, el de 2.500 dura bastante más, ¿eh? A mí me duran dos minutos, ¿eh? No, el de 2.500 dura cuatro minutos. Al menos es cuando llegue aquí, supongo que cinco, porque mientras está en tu casa. Así que más o menos unos cinco minutos duran. ¿Tú has comprado el mercado o el temple? Eh, el mercado. Vale, mira. Sí, gano dinero y... ¿Cuánto tienes de dinero y todo? Ahora mismo tengo 838. Te voy a decir cuánto me dan, ¿vale? Solo dos granjas, ¿eh? Una de 2.500 y otra de 250. Me han dado, me acaban de dar, 800 de dinero. Voy a comprar un mercado, pum, va. Yo tengo 3.000. Tengo 3.000 porque me podré poner a construir en 3 casas. Lumbercam, esto de Lumbercam no sé lo que es, la verdad. Me juraría que esto yo lo construí, ¿sabes? Pero bueno. Yo cuando entró no tenía granjas. Un cladero, 750. Un cladero, un cladero, un cladero, un cladero, un cladero, un cladero también, un cladero. Quiero mejorar en la cacha, pero son 5.000. ¿Cuál es la cacha principal esta? Sí. No son 5.000, son 50.000, ¿eh? ¿Veis la pena de comprarte las granjas de este? ¿Qué granjas de 2.500? Sí. Hombre, a ver, yo me he comprado una y se gana bastante, dura bastante más y se gana más. Yo creo que sí que vale la pena. Mira, yo ahora mismo, solo con 2 granjas de 2.500 me acaban de dar, cada 30 segundos, más de 1.000 monedas. Me hagan 2.300 o así, por lo menos. Solo tengo 2, ¿eh? Ya, ¿sabes cuál es el problema? Que yo tengo, o sea, me he quedado sin granjas y he puesto justamente, he mejorado 3 cosas, de 750 cada uno, y me he comprado una granja de 2.500. Y tengo 1.200, todos estos, está lo mismo. O 3. Sí. No pago que no con niños. No, voy a meter granjas de 2.50 hasta que tenga paso. O, todo poco. Acabo de ganar, con 3 gana, uno un poquito, bueno, no, perdón, sigo teniendo vos, la otra se está construyendo. Yo voy a construir todas las 2.500, lo suyo es, lo suyo es, sería 2.500, 5.000, 7.500, 10.000 son, ¿no? Me he cuentado mal, a ver, 25, 50, sí, 1.000, serían 10.000, lo suyo sería quedarte con 10.000, no bajar de 10.000 nunca, ¿sabes? Para que volvarte siempre las arrancas. No tengo 10.000. Yo a mí me puedo poner 4. Yo puedo poner 1, 2, 3, 4 y 5. Oye, ¿tú por qué tienes más soldados que yo, tío? Yo tengo caballos. Yo tengo, yo puedo poner 20 soldados, ¿no? Ah, claro, es que yo tengo 10. Acaso, te has puesto que hay todas las casas, ¿no, cabrón? Más o menos. No me estás ganando, ya decía yo. ¿Qué da ganas, tío? Joder, qué tengo. ¿Te da luego por ser el rey de la montaña o...? A lo mejor ganas más dinero, no sé, eh. A ver, ya te dije, si tienes esto, ¿sabes? Yendo hacia la montaña esto, tienes esto, ¿no? En teoría esto sí que te da dinero. A mí me suena que esto te da dinero. Te da muy poquito, eh, pero me suena que algo te da. En realidad montaña, me supongo que sí, pero tampoco mucho, eh. Supongo, vamos. Me estoy cagando, tú, que flipas, tío. ¿Por qué haces el directo cagando mientras estás cagando? ¿Qué? ¿Por qué te empiezas el directo antes? Me ha empezado a cagar ahora, ¿eh? A ver si he ido al cuarto baño. Ah, pero que he empezado el directo hace 20 minutos, ¿eh? Hace 13 minutos. Y me han metido las ganas ahora. Y luego la siguiente ganas es de 10.000, ¿eh? Mira, pues, a ver, queda... Me sale mal, pero me voy a echar un truño. Te dejo a ti con tu movida, Dani. Perfecto. Voy hacia tu castillo, me voy a quedar ahí mirándote. Perfecto. Que te cagas bien. Me voy a quedar aquí, ¿vale? Para ver que la gente vea... Bueno, para ver si alguien entra. ¿Esa morera la has construido tú, por cierto? Sí. Me voy a quedar aquí para que la gente te vea, ¿vale? Así. No, no, no. Preciosa ciudad. Que cagas bien, ¿eh? Ahí, ahí, mira. Echa el demonio de dentro. Voy a hacerlo aquí y me pongo en la cámara desde arriba. Hombre, si pones en la cámara desde arriba parece un juego típico de estos juegos de estrategias, ¿eh? Sí. Venga, te quedo aquí. Construye todo eso bien, ahora vengo. Muy bien, muy bien. Follow, chavales, follow. Y ya está. Y ya está. Sí. Vamos. Gracias. 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 a ver se habrá ido ya es que tendría que ponerte en que momento le ha puesto en que minuto no me he ido ojo Juan Diego Juan Diego si estas aqui ayudarias muchisimo si haces el boton de follow si te gusta obviamente no estaba en silencio porque se habia ido a cagar y yo paso de hablar ojo Juan Diego ahi esta Juan Diego un grande muchas gracias Juan Diego por ese follow se agradece muchisimo bravo si puedes decirles a tus amigos que has encontrado un canal muy bueno si quieres entrar a jugar con otros Juan Diego dinoslo y te metes ostia creo que he puesto unos 250 sin querer ostias la puerta 10.000 me cago en la puta esto que pongo yo puertas ahora mismo tenemos 3 mas casas hola hola tenia 20.000 cuando he llegado yo tengo 10.000 y me he comprado todas las parcelitas estas hola 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 agregas me llaman Juan Diego agregame tu Juan Diego espérate mira ese es mi nombre agregame tu y te invito o bueno te unes ay tengo feria pero la que me recuerdo es que yo creo que es el molino que vale 50 monedas no se si no no se si no lo estoy guardando me acabo de enterar ahora que vale 50 monedas yo creo que vale 50 monedas de gradearlo no se no se si hace que gane mas o que hace no 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 se me encanta tener los ultimos de 2500 avisame Juan Diego cuando me he desagregado dime Dani te va a llegar una notificacion eh pero bueno lo tengo quitado creo el robel esta bien fresco no tengo que llegar que me pueda llegar digo que tengo quitado que me si que si que te llega la notificacion no hace falta que te excuses esto que es 800 800 te pago esto que es si que me diga es que son sitio que me diga siege workshop tables archer range barracas siege workshop son catapultas pues se tengo porque lo voy a hacer catapultas choco city yo tengo esto eh no me saldra caballos esta bien eso ¿Te ha gustado mi miración de los caballos? Sí. Te ha faltado el soplito del... Pero bueno. Pues eso lo he hecho bien, ¿eh? Aunque bueno, eso creo que lo hace bien a mi tía abuela Paca, ¿no? Aquí otro molino lo voy a hacer. Madre mía, tú. Madre mía lo que tengo hecho, tú. Cuando ganemos pasta voy a poner una puerta para que lo entres. Cállate la boca. 3, 4, 5 y aquí 6. No, perdón. 3, 4, 5, 6, 7, vale. Sería guay que pudiese exponer que las rancas se pusiesen automáticamente, ¿sabes? Si. ¿Me das otra vez tu nombre? Eh, sí. Uy, espera tío, que casi le paso el link de lo que... De la película. Sí. Sí, sí, casi le paso la paso. Toma, ahí tienes mi nombre, Juan Diego. No sé si le pasas el link de la película de Harry Potter que hay que ver esta mañana. Está bien eso. Sin querer le dar control V y no lo había copiado, ¿sabes? ¿Cuánto vale el castillo? 25.000, vale. Tampoco me falta tanto. Tengo un compartimento. Queda esos dos minutos, a ese tres, a ese cuatro y a ese está a punto de hacer. No lo voy a borrar. ¡Hostia! Me cago en la puta porque soy gilipollas. Se acabo de... ¿Te vendes ron? Me he vendido sin querer un bolino, tío. Va, un moreno cuesta poco, tampoco cuesta tonto. Yo tengo tres por cierto. Yo no sé cuánto tengo. Uno, dos y tres. Gracias. Nada, Juan Diego. Amísame cuando me hayáis enviado. ¿Te imaginas que se mete una partida y está ultra hiper mega chetado? Mejor. No, mejor no. ¿Así lo ganas tú? Quiero reventar el culo a ti. Yo no quiero reventarle el culo a otra persona. Joder, qué bonito. No sé. Ha sonado muy mal, pero... Pero qué sé si lo voy a hacer. Ah, se pueden lograr las casas. Sí. Voy a hacer un templo. ¿Me he dejado construir aquí? ¿Uno ocupaba yo o qué? Sí. Hay bastante pesco. Pegado, eh. Sí. Joder. Si es el workshop. ¿Esto qué es? Ah, catapultas. Pum, ha comprado. Sí. Acabo de comprar lo que yo he comprado. Ah, ¿esto de aquí? ¿Esto hay un hacha aquí? Ah, vale. Genera. Me da dinero. Sí, sí, sí. Una stone war aquí. Vamos. Una stone war. Una muralla aquí. Venga, compramos. Una stone war. Otro muro aquí. Compramos. Otro muro aquí. Aquí voy a poner un mercado. ¿Qué sirve? O sea, solamente te sirve para que no ponga otra cosa. No sé. ¿Un template qué es? Dime, dime. Un template. ¿Template? O sea, un temple. Ah, bueno. Un templo. O sea, un temple. O sea, pone... Generates, coronates... Creo que... A ver, entiendo en qué templo se refiere... Entiendo que se refiere más a una iglesia, ¿no? Va, donativos. Entiendo, eh. No lo sé, eh. Sí, 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 sí. Uf, donativos, eh. Madre mía. Son puestos duros. Que me parece que lo construyeron en algún lado, pero ahora no me acuerdo dónde era dentro de repente. Si no puedes y no hay cualquier cosa. ¿Pero qué entraemos? Este está grabando de Puschi'ta Mon, Leadel. ¿Qué? Este está grabando de Puschi'ta Mon. Puschi'ta Mon, yo pa mucho, Olymon. Tuve que construir el de 10.000, ¿sabes? ¿Qué? Tuve que construir el de 10.000. ¿Cuánto del dinero eres? Vale, 10.000, construido No, no, en tu cara, explica ¿Cómo? Otra vez 10.000 aquí No, explica ¡Díselo! ¿Cómo que lo has explica? Tengo que a lo mejor voy a perder un poco dinero al principio Porque obviamente tardan más Yo estoy perdiendo muchísimo dinero Ahora mismo se me ha ido la puta castaña Y estoy poniendo vallas Pero vallas de una manera impresionante He construido como que 10 vallas juntas Espera Dadme dinero Dadme mi dinero Dadme mi dinero Dadme mi dinero Copy, copy, copyright Copy, copyright Ok Eran uno, dos y tres Los famosos mosqueteros A ver, ¿tú lo vienes a hacer de pequeño? Eh, no Eran uno, dos y tres Los famosos Sí, es una iglesia Eran uno, dos y tres Bueno, en aquella época las iglesias Madre mía, se forraban a donativos tú La gente creía en Dios La gente sigue creyendo Pero me la he pedido Sí, sobre todo porque creían en Dios No les obligaban para nada ¿No creías en Dios? No, sí Me limpia el culo el Dios Ah, y tampoco es eso A ver, yo Yo no niego que exista No tengo ninguna prueba No tengo ninguna prueba para decir que no exista Yo no necesito la posibilidad de que exista Pero Pero si me tuviesen que mojar decir Imagínate que a mí me ponen delante de una puerta Y me dicen De esa puerta está Está el significado de que Dios existe o no Y me ponen 50 minutos en la izquierda Pues si Dios existe Abran esa puerta y está ahí Dios Si no existe La abrirás y no está Yo postaría que no está Que no existe Yo Es que yo no creo Pero tampoco puedo Tampoco tengo ninguna prueba para decir que no existe Ya, ya, ya Yo no digo que existe ni que no existe Pero no sé Yo Yo prefiero pruebas de que existe No sé También es que hay algunas cosas que hace la iglesia que a mí no me gustan Pero bueno, eso ya es más la iglesia A ver Porque se echa mucha peste de que los De que hace mil años Los vikingos eran unos bárbaros Y mataban y violaban Que Que los musulmanes También mataban muchísimo Pero eso de que los cristianos Porque otra gente pensaba de un Dios diferente Eso no se habla mucho, eh De que mataban a personas simplemente porque querían Dioses diferentes Que los vikingos también lo hacían Pero que ellos también, eh Si, si, si Aquí Pagan por pecadores Ni uno de los libros De eso no se habla No, no se ha Ni se va a hablar Ojo que no solo lo hacían los cristianos Lo hacían todas las putas religiones, eh No, en la budista La budista no era mucho así Juan Diego aún no me ha enviado Solitud de amistad, eh ¿Tienes ahí Juan Diego? Que este lo envío yo Si no sabes cómo, eh Juan Diego ha flipado Con la mierda que como Diciendo y se habrá ido Por cierto, avísame si se lo escucha la música No, 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 no se Siento aquí Vale, tengo actualmente Tres, cuatro, cinco, seis Siete granjas creo que son Pero no A ver Tres ¿Ahora es poquito? Si, ahora si Baja, baja, baja Que Tres, cuatro, cinco, seis, siete Vale Claro Ahora no Vale Es que ya subele un poquito el volumen A Michael Jackson, tío Vale, pues A ver Ya tengo Ya tengo tres Construidas las tres Tengo aquí estos Esto que Esto era lo de los arqueros Mira, lo voy a irradiar Pum Radeado De momento no me estás sacando De la montaña No, porque casas tampoco he construido Muchas Tengo cuarenta y dos Tropas Cuarenta y cinco Tropas No, es que no me acuerdo donde he construido lo de los caballos, ¿sabes? Lo quiero gradear Caballos mejorando cosas, ¿sabes? ¿Dime? Caballos mejorando cosas Sí, sí, sí Es que quiero buscar lo de los caballos para gradearlo Pero es que no lo encuentro Es que no me acuerdo donde lo he construido Yo en una esquina Yo no lo encuentro, tío Es que En teoría Esto era lo de los arqueros Esto no se lo creo Ah, creo que de los caballos no se puede mejorar, ¿eh? Eh No, no se puede Ya está, eh Por eso he estado yo Pues es que No sé qué construir Porque ya he construido El Siege Warship Que es el de las catapultas ¿Eh? Baja, 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 baja Ah, que ahí está escuchado Pero bastante, ¿eh? Ahora Ahora parece que No lo he subido de volumen, ¿eh? Estaba el mismo volumen Vale De los caballos de las catapultas ¿Qué creo? Porque ya tengo construido todo Pues voy a construir más establos Otro estable aquí Yo ya lo tengo construido todo Me faltaría el castillo Mejorar la casa Y ponerme en los cortecitos Bueno, y mejorar las casas Bueno, ya lo has dicho, ¿verdad? Las casas están mejoradas Al máximo de queda O sea, que me compro aquí Con unos Roblox de estos El Wizard Tower este ¿Me lo mandas tú? Vale, Juan Diego Dime tu nombre otra vez, Juan Diego Mira, no le falta Lo he visto aquí JuanDiego0070 Realmente no sabía cómo mandar Tampoco No te voy a mentir Muy bien, hasta no Nada, así que sea Aquí, Juan Diego Buscar JuanDiego0070 En jugadores Vale, entiendo que sea esta Ya tiene amigo Vale, ya te lo he enviado Ya existe, ¿eh? ¿Cómo que ya existe? Vale, no, no Sí, en teoría En teoría Juan Diego Ya te lo he enviado Mira, a ver Aceptarla Y ya cuando la he aceptado Te das a unir a mi partido Y ya estás con nosotros Que se da prisa Que se ha metido Un Namastroid este Me lo ha hecho por los Un Namastroid este Se ha metido Un Namastroid este Se ha metido Un par de casillas Por aquí Ya está, ya está Que no sé que vayas Que cantar muy bien Y me piden el copyright Sí, sí, sí Yo cantar bien Con la granota jodida encima ¿Qué es eso? Estamos a 18 grados ¿Qué es eso? Vale, Juan Diego ya es amigo mío Vale, pues Juan Diego Pues únete a nuestra partida Y ya está Bueno, no Falta aún Gradear todas las vallas ¿Cuánto cuesta? Ya, porque puedes ponerte piedra Su puta madre lo va a hacer Si no lo insultes tú mucho Estás Juan Diego viéndolo ¿Qué? Vale, vale, perdón, perdón Si estás escuchando ¿Cuántos seños tienes? Para poder decir palabrotas fuertes o no Claro Es importante Tiene que hacer algo Tiene que hacer algo Espera que tengo que hacer algo Vale Tiene que hacer algo Tiene que hacer algo No hay problema, Juan Diego No hay problema Nosotros te esperamos Creo que el aguedo no me está dejando de ir ¿Eh? Pues cambiate el puto teclado y el puto razón Me los quiero cambiar, tío El teclado y el ratón Pero es que el problema es que yo no soy millonario, ¿verdad? Una donación iría bien O un promo Un Ya sabéis, si queréis que me cambie el teclado 15.000 likes Jajaja Cualdad de F5 y suscribiros Ah, pues creo que me está Voy a escribir un momento en Google Porque creo que me está dejando de ir la W A ver Pues el juego No, no, aquí me escribe bien Dios mal Vas con W siempre Aquí me va bien, creo No sé A lo mejor es cosa mía, ¿eh? Miras con W y te lo cargarás, claro También te digo que este teclado Lleva aguantado bastante, ¿eh? La verdad es que tú lo ves No está destrozado Pero Yo llevo 3 años con él Y 3 años conmigo 3 años de Todos los días Darle caña, ¿verdad? A ver, sí que es bueno Que yo no sé dar hostias a los teclados Como hacen algunas personas, ¿no? Yo tampoco Yo tampoco Me cago en la puta, tío Al final voy a tener que escuchar Al volumen que lo estaba escuchando antes Yo voy a crear otro de arqueros, venga O sea, conduciendo un Duster Se está escuchando Ahora no, ahora no, ahora no Pero se había escuchado, digo Lo antiguo de la muralla no sirve para nada Porque hay zonas que no me va el W Ya, hay zonas donde lo voy a dejar poner Ya, lo sé Está conduciendo un Duster No me digan que la torre del mago y la otra no lo puedes ponerla, ¿eh? Bueno, es lo que quieres ¿Han dicho que las murallas? No te digo de verdad No sé para qué coño servirán No sé Mis soldados las atraviesan Con eso te lo digo todo No sé para qué sirven Y mejorarlas Cuesta mil O sea, hasta que no tengo un ecosistema enorme No voy a hacer nada Las murallas le van a dar un poquito para el culo Porque le queda pilar el teclado a veces, ¿sabes? Te lo juego a este de nuevo Pero es que luego voy a escribir y escribe bien, ¿eh? No se queda pilar ni nada Escribe bien, escribe bien El Nightbot este que te pone lo de Twitter Lo de Truth ¿Sí? Tendrías que quitar que cuando le has estado a seguir Que no te ponga lo de a seguir O sea, porque yo te estoy siguiendo, por ejemplo Y aquí esto Acuérdate de si quieres apoyar el botón de eso Sí No te sale solo a ti, sale a todo el mundo, ¿eh? Ya, 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 pero crees que no puedes quitarlo para la gente No lo sé, no lo sé Solamente no lo sé No creo, ¿eh? Es un poco molesto que te salga cuando estás siguiendo a la persona Pero creo que no se puede, a mí no me suena, ¿eh? ¿Cuántos de estos soldados tienes? ¿Esta es la izquierda? 56 Joder, 56 Yo tengo 34, tío Mira, mira, mira Mira los míos dentro, mira el centro del mapa Has visto tus soldados y mira los míos Mira los míos aquí Hola, qué guapo, tío ¿Por qué no atacan? Pero igualmente, antes venía uno y atacabas, ¿sabes? En que Fsbocos Hola, hola, qué guapo No me había fijado, tú Se ha metido Se había metido a tus seguidores ahí, ¿no? Pero bueno ¿Sí? Juan Diego Sí Me he construido la puerta Que son 25.000 Diego es un grande, ¿eh? Juan Diego es un grande Te ha servido, es un grande Todos los que siguen en este canal son un grande De castillo, 25.000 Y todos los que quieran darme 50.000 en Paypal, también Mi Paypal es 554 ¿Te puedo decir o no? Pues yo nunca he utilizado Paypal Yo no sé ni Yo tampoco No tengo en cuenta O sea Es que no sé Bueno, ¿tendríamos que...? ¿Tienes cuenta más, Caria? Yo sé Yo también Yo no Tendríamos que Tendríamos que hacerme una No, es Tarda poco Lo único que la tarjeta Tarda poco Tú Lo del corral O sea, lo del corral Lo de plantación De 10.000 Se da la cuenta, pero No sé si tienes 1, 2, 3 4, 5 6, 7 Como yo 70.000 Que tienes que tener Sí o sí Porque como te quedes sin Lo puedes poner Lo acabo de comprar La puerta del castillo Y el castillo Y no tengo pasta Ahora mismo Me he gastado 25.000 En cada cosa Me he gastado a burlar, tío Comprate un teclado nuevo Voy a comprar la mierda Hasta el castillo Venga, boom ¿Cuánto es? 25.000 Y creo que como comprar Comprar A mí en la parte de atrás No me he dejado Poner la mierda esta Hasta ahora No me he dejado Poner vallas Te falta mejorar La parte de atrás O sea, el castillo O sea, tú Con lo que empiezas El ayuntamiento Que son 50.000 Se falta mejorar eso Que te falta mejorar eso ¿Tienes 50.000? Tienes 56.000 Joder, y que Como el partner Se están atacando, eh, creo Se están atacando Ah, no, pero se está atacando El otro tío, ¿no? El viking ese Que bueno, está mamando polla El chaval Bueno, que a lo mejor A lo mejor no puede contigo, eh Porque también tiene Ya soldados muchos Sí, sí, sí Mis soldados se acaban de separar Y los míos de aquí No se mueven ¿Puedes decir Que ataquen o algo O qué, tío? Los tíos se están esperando A ver qué coño hacer Se están esperando a que se maten Se atacan Se atacan, tío No te da Y ese árbol aquí Que está en mirado Y no importa, ¿sabes? Voy a destruirlo Elephant Rain El problema de esto Es que es de pago, tío ¿Cómo voy a pagar yo esto? No sé si comprar la puerta Venga, compraba 25.000 Como que 25.000 10.000, eh A mí la puerta me costaba 25.000, eh Bueno, pues yo me acabo De gastar 10.000 Porque no Hombre, básicamente Me he gastado 10.000 Porque tenía 17.000 Y ahora tengo 7.000 Ahora 18.000 Porque me acabo de cobrar Pues... Pues... A lo mejor habrá sido Por comprar la casa Que cuesta menos Yo qué sé Puede ser Porque me ha costado 25.000 la puta puerta Adelante del todo, eh He empezado a mejorar Casicas Me faltarían las vallas Sí, me faltarían las vallas Y... Y ya Y ir poniendo plantaciones Este juego me lo he pasado Con la charra, chaval No, pero ahora mismo Me voy a quedar quieto Para conseguir cosas Me encanta Me encanta la chica de la puerta Que no está... No está... Mírate la chica de la puerta Pero por dentro de tu castillo Dentro de tu esto Mírate la chica de la puerta Verás que no está... No es simétrico, ¿sabes? Fíjate, fíjate la puerta Ya Ya Mira, mira aquí, mira aquí Mira aquí, mira aquí Sí, que sí, que sí Que sí, que sí Que sí, que sí Ya lo he visto Que ya lo he visto No sé, me explico Y que... También tiene que la puerta Que la puerta se puede atravesar Juego Mua, tú Mis soldadas se están aguantando ahí, eh Y los míos Los míos son unos vagos De mierda Alguien sai, porfa ¿Qué pago? ¿Cómo, cómo? Alguien ha puesto Alguien sai, porfa ¿Sabe que alguien salga? No ¿Qué ha sido? Eh... No me salgo Yvondin, Yvondin Eh... ¿Sabe ido, no? Yvondin Eh, no Ah, sí, sí, sí Yvondin Once No digas nada, no digas nada Ojo, tanquita el suito en el medio Vengao Voy a matar, tú podrás, eh Iba a mandar un mensaje Y va a salir tu puta madre Pero mejor no, ¿no? Mejor, mejor no, ¿no? Ah, mira, los míos han ido a atacar No, no, era ahora, eh Era ahora, también hay que decir Claro, mentira ¿De acuerdo de actuar de las casas? También tengo que aquí hay mucho más espacio para poder construir otras cosas Porque aquí sobra un montón de paz Pero sobra espacio porque tienes la Wizard Tower Sí, pero la Wizard Tower ocupa todo este espacio No sé, no sé Y la... No creo que ocupe todo este espacio Podrían poner lo que sean Que sea un par de casicas No sé Los establos son grandes, eh A lo mejor es más grande que el establo ¿Cómo se inscribe? A mamar Cerdo Ay, perro judío Que pueda jubilarme Me lo han censurado todo Me lo han censurado todo A mamar El cerdo todo Es lo único que no has censurado A mi Sama Ya está Ay, perro judío Que pueda jubilarme Tranquilo, mongolo En ese nivel Te jubilas tú solo ¿Cuántos soldados tienes? Eh... Sí, 4, 52 Y lo tengo todo mejorado Y claro, continuo Sí, bueno También hay que decir que tengo 27 Porque se está mejorando un montón de No puedo mejorar Es que no puedo mejorar nada más O sea, ahora lo que me falta es Mejorar vallas y ya está bien Realmente digo mejorar Oh, vaya gallo Realmente digo que mejorar Valla, vaya Mil Me toca un poquito Me toca un poquito Los cojones, ¿sabes? Gran for ever nothing 10, 20, 10, 30 ¿Se puede ser porque no me dejan mejorar Estapa ahí? Para esto Son putas estapa Ya es porque no me dejan Ahora Castillo no se puede mejorar, ¿no? ¿Y el castillo qué coño hace? El castillo Super poño ¿Se parece correcto? No No, tú eres el rojo Y yo soy el amarillo Que sí, claro ¿El rojo o el azul? Y voy a Todo a uno Hostia, pues lo ha arribado A ver si sabes De qué rap De qué Blade Dice esto ¿El rojo o el azul? ¿Matrix? ¿Pero las pastillas o qué? Claro, obviamente ¿No es que no he visto Matrix en mi vida? Pues me parece Muy mal Tienes que verlo Y me enteré Hace un par de semanas Que Matrix salía aquí en el Rift No tenía ni idea Que salía ahí Es el puto protagonista No tenía ni idea No tenía ni idea Ahí tienes que vértela Así que es lo cierto Pero Después de Harry Potter Te tienes que ver Matrix Las tres ¿Pero contigo o yo solo? Sí, sí, sí Conmigo Pero todavía hay más de tres, ¿no? Creo que hay tres solamente Creo que hay más de tres Solo que las tres primeras Solo las vienen aquí en el Rift Y luego las protección Yo no sé Yo no sé Pero yo me he visto las tres primeras Básicamente Como Terminator Que existe la una y la dos Las otras no existen, ¿no? Las nueve después A ver Me he visto todas Pero no sé La mitad tiene La mitad tiene La mitad tiene como diez películas Yo solo he visto las dos primeras Y tengo suficiente Es que a mí la segunda Me gustó mucho Y no quiero verme más Porque sé que son una mierda A ver No están mal Lo único que no Si te gustó las primeras Pues no te vean las siguientes La primera No sé Mentira La primera Me aburrió un poquito No estaba mal Pero dije A ver Si te explico Pero la dos La verdad es que la vi La dos me encantó ¿La obra maestra? La obra maestra no Pero Una película Que posiblemente Recordará dentro de 20 años Sí Yo a lo mejor a todo Action Yo tengo 51 soldados Solo Si le he mejorado todo Al máximo Vas a ver ¿Cómo no tienes? Nos faltará uno No la veo No la veo Pues te tengo que faltar uno ¿Puedes venir a verlo? A ayudarme A verlo A verlo Ah mira Está aquí Juan Diego Grande Grande Hola Juan Diego Hola Juan Diego ahí ¿Estás escuchando el directo todavía? ¿Estás escuchando el directo todavía? ¿O la cerradita has venido a jugar? No sé si estará o no Pero bueno Grande Juan Diego ahí Juan Diego tiene su casa Creo que la casa de Juan Diego es esa ¿No? Tenemos tres Sí O sea Tenemos cuatro Son tres Son tres Mira se acaba de ir el otro ¿Qué estoy diciendo? Juan Diego es esta La azul La azul La azulita A ver ¿Dónde es Juan Diego? Juan Diego aquí ¿Dónde está? 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 No hay alguna Pero yo no la veo Te va a ver Te va a ver Te va a ver ¿Están agrandando un poco los muros? Y como tampoco puedo ver si las tienes mejoradas o no Lo único que te puedo decir es que vayas casa por casa a ver si te funciona O sea si te... si te... si te... si te aciones Just leave it Ya he terminado que es una basura No Esto que ya es una basura No se puede Quiero decir no se puede hacer otra cosa Es que lo tengo todo al máximo Puedo destruirlo Y volver otra vez a empezar si eso No lo voy a hacer Termina yo y si quieres ya Vamos a ver Pues se ha ido de Juan Diego Yo no veo tío Voy a ir uno por uno mirándolo Da igual si ya o no No lo veo ¿Cuál diría que tiene? 54 ¿no? 52 Es que me tiene que faltar algo tío Es que no lo veo Me faltaría como si tuviese que construir una casa más ¿no? Eh pues a lo mejor te has dejado alguna casa A ver Que te has dejado un bloque 1,2,4 Me había dejado aquí una mina tío Si No se si se da 52 No, no, no da 52 Ah no si 52 Ya esta Mira No si tienes 51 No tengo 52 A lo mejor en directo no se ve pero yo tengo 51 Ahora, ahora, ahora Pues si, sería por lo menos Pues ya esta ya que yo tengo 52 A ver No esta mal este Lo demás que le faltan cosillas Si Esta zona esta muy desaprovechada El Dragon Pit este Lo vi construido porque lo vi de un tío No se si te acuerdas Lo vimos de un tío que tiene dragones No era tan grande para ocupar todo esto Osea, podrían Vale, Dragon Pit aquí Pero yo que se Podrían poner aquí Yo que se Que hubiese aquí como un río ¿sabes? Y que por aquí pudiese coger barcos Y hubiese batear navales ¿sabes? Por ejemplo Creo que el pago que hará ganar dinero de alguna parte Con los roblox estos Los roblox Da igual pero Osea, aparte de eso Es un mapa enorme Que solamente pueden entrar como otras personas Me parece muy poco Osea Bueno, me tengo en cuenta que hay mucha entidad Mira, la última batalla Tu ejército contra el mío, vende aquí No me vayas, no me toques Estoy mirando a tu directo Espérate, tengo las ranjas Continuando al máximo Si Vale, voy pa allá Vamos, guerreros Defenderlo La última pelea Creo que van a ir cuando sean 52 A ver, también tengo que ganar aquí de suerte Porque tenemos los mismos soldados Se los voy a motivar Los voy a modificar Chavales ¡Vamos, guerreros! ¡Es para atención! ¡Esta es la última batalla! ¡Hay que ganarla! ¡Por Espartaa! ¡Au! ¡Au! ¡Hagáis caso a ese maldito miserable! ¡Luchad! ¡Luchad por la patria! ¡Luchad por el ejército más grande del mundo! Un arquero que tengo ¡Luchad! 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 ¡Luchad por España! ¡Luchad por la patria! ¡Que se jodan ejes andorrenses! ¡Espaa! 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 ¡Ya está! ¡Ya estamos flipando! A ver, ¿atacan ya o qué, tío? ¿Que ya no hemos 52? No sé Espera un poco si atacan Los que tendrían que atacar con el otro y uno los míos Pues ok, hijo mío ¡Au! ¡Ataca! Tienen miedo, están cagados Están cagados Están cagados Tienen miedo No he construido ni un... No he construido ni un chiste de caballos, eh Que lo sepas ¿Habéis ahora cuando ataquen? Yo qué sé No lo sé Los culpollos son los culpollos ¡Au! ¡Au! Ya tengo... Tengo... Me sale 1 y la bonita de cosas es para... Ahora va, está bien Si, 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 si... ¡Sois escorias! No atacan porque este sitio está encima de mi territorio, tienen que conquistarlo Y no lo conquistan No lo sé, no lo sé, son gilipollos Me parece que está un poco weado Me lo he ganado, moralmente he ganado ¿Sabes las caras de retraso mentales? Moralmente he ganado, y lo sabes Y ahora los míos son rojos, es el que es Que no entiendo, pero que cojones, no ataquen, ¿qué es ese atacar, hijo mío? Es que tienen que atacar solo el suyo, no, no, se lo huele Ponen aquí, ¿verdad? Ponen aquí protocuo, árbol, no, protocuo, territorio Sí, territorio, protocuo Bueno, bueno, es que se vea amarillo No, conquistan, tío Están tontos Vamos a esperar dos minutos, si en dos minutos no atacan Me voy a quitar tropas y voy a meter caballos Ataca Ataca Antes han atacado, tío, al final Que bien, ¿no? ¿Eh? Tienen que atacar, Samuel No Puede ser hoy Que no ataquen, que estoy construyendo caballos Hostias, que se me ha quitado lo de la... Lo de... Ah, los cultivos Diez mil Si no, no gano dinero, hombre 187 mil Que no me mantengo ahí, ¿por qué sé? I wanna see the song Like a pescar ¿Puedes colar a los personajes, por favor? Au, au ¿Esto es otro cultivo? Sí Encanta que vaya perdiendo cultivos por tu tiempo Tus personajes solamente han atacado una vez Esto es lo que llevamos Solamente he visto que ya han atacado una vez Los tuyos No Tú no te has atacado más No, 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 tienes miedo Sientes miedo de mí Está la pista recluta Algo de suelto conmigo Estás delante del mayor hijo de puta Bueno, pues vámonos Esperan, tío Mátalo aquí Esperando que esto se le ha agarrado a 100 años Cuatro ¿Cuánto duro le ha agarrado a 200 años? Creo que me acuerdo, me lo dijiste No duro a 100 años Se duro a 80, ¿no? Sí Bueno, pues si no a 100 años porque dijeron, mira Ah, no, no, sí que duro más de 100 años ¿16? No lo estoy mirando, eh Por ahí, más o menos Sí, 116, cuatro meses, tres semanas y cuatro días Luego había otra que también se le hagan 100 años una cosa así No duró 100 años Pero bueno, era Freddy con Inglaterra Normal el todo, ¿sabes? Qué broma No se ha ganado en este servidor normalmente Pero si no ataca a mi soldado, ¿qué crees que se diga? ¿sabes? Y otro de Kingdom también, que era Kingdom Tycoon Que era diferente Mira, Chuplai es Kingdom Tycoon Ok, bro, ok ¿Cómo se guarda esto? Que creo que se guarde Venga, estoy entrando Entra conmigo Sí, es que creo que se guarde la amiga esta Pero no se guarde ¿Para solo? Ya, pero te pasará un mensajito abajo Eh, World Save Pero no se guarda He trao ya, eh Vale, sí Yo cuando vea lo del World Save World Save Me voy Chuplai es Kingdom Tycoon ¿Por qué estoy volando? Hostia, soy como mucho más grande en este servidor, ¿sabes? ¿Tú vas, tío? ¡Ojo ahí! Te puedes poner el nombre del ejército y dos, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué te hizo? Your data has just been saved Muy bien, pues algo Ah, así que si quieres comprar una armadura Puedes comprar una armadura por 700 rubros de estas, ¿eh? Sí, 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 lo puso plan, lo va a pagar Unirse Aún puede que no se tiene que operar, pero bueno Pues quita la puta música Como quita ¿Te escuchas estática? No O sea, en el... Vale, vale, vale Para un momento, para un momento ¿En el directo? Espérate un momento Ah, es el juego que se... Tiene señores de pájaros de fondo, ¿eh? Y estaba flipando, ¿qué coño es eso? ¿Te habla? Pene, 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 pene ¿Puedo hablar de él? ¿Habla? Cuidado que hay un montón en el esto, por favor Porque he tocado el volumen de mis cascos A ver No se me escuché dobles, ¿eh? Que vamos con mucho ritoso Que no me gusta nada que seamos más altos, ¿eh? No, como fue No se escucha bien, no se escucha nada Vale, pues ¿Qué ejercito pillamos, tío? Que tienen una cosa diferente cada uno A ver El Skyhaven Empire está pillado El verde Everald Defender no está pillado ¿Ustedes podríamos entrar? ¿Aquí? ¿Cómo se sucede cuando no está pillado? Desde el tabulador te sale el color El verde no está pillado Pero, a ver Está el El Crystal El Empire King Y ahora Por nombre y color ¿Cuál te gusta más? El Asturic Crystal Está disponible El amarillo Que es el Council of Warford Sí El morado Que es el Azur Crusade Y ese de aquí Que es el Imperial No sé Este es el El Imperial El Imperial A mí por nombre Me gusta más El Council of Warford A mí me gusta El Empire King Knight ¿Cuál? Empire King Knight Vale, pues Lo hacemos Al azar ¿Vale? Mira, pues En el chat No mirad mi directo En el chat del juego Ponemos Tijera Papel Vale Que ha ganado Vale ¿Ponlo? Te estoy escribiendo Espera ¿Cuánto debas? Vale Tres Espera 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 Eh Que pongo Que pongo Que pongo Vale Lo tengo Tres Dos Tres Dos Uno Ya A ver Vale Empate Vale Escribelo Vale Tres Dos Uno Espera Que lo estoy escribiendo Que lo estoy escribiendo Me estaba moviendo Vale Cuando te llevas Tres Dos Uno Ya Lo mismo Así que empare otra vez No lo creéis ¿Lo podemos hacer? Somos Normales Escribelo Cabo en la puta Es que me estoy moviendo Bueno Cuando te llevas Tres Dos Uno Ya Vale Has ganado tú O se le empare En el nites Este Empare Nites Tijera pone uno ¿Eh? Mete la pierda Vete Este no Es que no sé Cuál es Cuál es ¿Vocke es este? Bellas Nites ¿Qué hay que hacer? Más Sí, métete Métete ¿Cómo que méteme? Si no me dejas Hola Hola No, te habías metido Te habías metido Te has vuelto a ir Vale Tócalo Tócalo Para ver si Con el shift Corres más No sé No, este creo que es Blacksmith ¿Esto es para ser herrero? Y este es parao Duque Duque No sé si es este Es el Empire Nites O si es el Council Of Warfare Es el Empire Nites Vale, vale Es el Empire Nites Perfecto ¿Y cómo me veo? ¿Aquí? Te vas a tener que ir a la otra Cono Que lleno de este oro Vale ¿Y dónde? Blacksmith Se acordó Por lo menos Blacksmith era Errero Vale ¿Y dónde sale nuestro dinero? Abajo a la izquierda Supongo ¿Te has metido? Sí ¿Y cómo conseguimos dinero? Abajo a la izquierda Supongo Vale Supongo que yo genero dinero ¿No? Porque yo tengo aquí Esto para generar dinero Pero no genera nada ¿Mil de oro? 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 Vale 500 Pero tengo 0 ¿Mil de oro? He comprado esto de aquí Que era free ¿Eh? ¿Todo el cocae? ¿Tiene dinero? No sé 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 Ah Mira Iker Aquí te lo pone En este cofre Aquí Aquí Tienes que Entrar O sea Toca el cofre Ah Lo coges Vale Vale Pero tú tienes que crear Mucho menos dinero Yo genero más rápido Quiero decir Si Yo genero muy poco Tengo que venir a tu puto sitio Que a ver que quieras conseguir Mi puto cofre Mira si vas a decir Si corres más rápido Ya 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 Pero es que me jode Porque yo estoy en la otra punta Casi Ya pero tú Vas a construir el castillo Y todo eso Yo veo que estoy en una mierda De herrerías Bueno Perdona que te digas Pero no sé A mí Hubiese preferido a la herrería A mí no me ponía nada Free tú Y ahí no No estoy Bueno Ya va 3000 3500 7000 5000 500 500 500 ¿Qué compro primero? Cout Butterflies O Cout Pérate Soy nivel 2 ahora Pero nivel 2 ¿Qué haces? No sé Puedes comprar mascotas Pues yo soy nivel 1 Mira que me sigue Joder Esa es un mano más caldo ¿Qué compro? Mira que me sigue Me sigue una Izquierda 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 Picho rojo ahora Ah Subiendo el nivel Ah que bien Hay mariposas Muy bien Si le das a la tienda Y te vas a pets Hay cuatro mascotas gratis Tienda ¿Dónde está la tienda? Abajo de izquierda Vamos a jugar a la izquierda Aquí, vale Fetch ¿Qué parece que escucho? Como si me llaman a alguien No sé ¿Tú me escuchas el ching ching ese de la espada? Eh no Es que tengo Como lo me he quitado Tienda Es que tengo Como lo me he quitado No sé si me sabes Centro Me encanta porque cada cosa es más cara todavía No sé ¿Lo voy a poner al tuyo? No sé No sé 1750 ¿Lo que? Esto vale cuánto valía 60 escaleras Blacksmith House 25.000 ¿No compras esto? Ah bueno Lo que va porque Es que son 3.000, 2.000, 1.000 La entrada costaban 500 O sea, 2 cosas de la entrada, 500 cada uno Son carísimas Las cosas de aquí No sé que es tuyo, yo no tengo para ganar dinero Nada ¿Esto qué es? ¿Este botón aquí de mierda qué es? No hace nada ¿Tienes uno de 1.000? Sí, lo vas tú Esto vale 300, eh ¿Dónde? Eso es tuyo, gilipollas Ah, esto es mío, el amarillo No vale 300 Y no vale 300, vale 1.000 O sea, vale 2.500 El amarillo es tuyo, tonto Mira, este vale 500 Eso es tuyo Los míos son los monaditos Y los tuyos... Si encuentras algo monadito, dímelo, que es mío Me lo pago 3.500 2.500 De puta madre Muy bien Venga, que te reviento la cabeza No me haces daño, eh Si hay espada, se podrá pegar a alguien, ¿no? Supongo que sí Se podrá pegar a otro reino Voy a mirar una cosilla Chao. Chao. Yungu. Bueno, pues a Paco la placa base no le he llegado Porque le han dicho que no hay Ah, que bien, acabo de comprar alfombra 6 escaleras Oye, este... O ha comentado Vegetta, tú, en Twitch No, ha puesto, no solamente también estos temas Pero creo que Walst, Wolverine, no sé No sé cómo son las cosas Pero tanto youtubers y streamers moralistas Que si dijeran que alguno de ellos Agacería en la cabeza en vez de intentar dárselas de nuevo Ya no es solo que vea injusto lo que se dice de Rubén También del resto de personas que llevamos años aquí Yo lo he sido lo mejor para todos Y por encima de mi felicidad Y la que considero mi familia Está bien, si yo tampoco te he preguntado A ver, es que es su Rubius, hombre, por favor Su Rubius o Vegetta, como te metas con ellos Es libre de... Tito Vegetta se va a enfadar Como se diga algo de Rubius Es libre de irse a donde quiera Muy buenas, familia Que yo con el dinero que tiene él Me iría Creo que no Que me iría... Si tuviese menos dinero Es que... Ahí me considero bastante ahí bien Porque... Solo estar en... No estoy ni con los que dicen que irse a Andorra no incumbe a nadie Con que quedarte aquí... A ver, yo si se quieren ir a Andorra Que se vayan Pero... A ver... Y por qué te vas Porque quieres ganar más dinero Ya está, dilo así O sea, no... Yo creo que... Es una cosa obvia, yo creo Digan que es la experiencia Me da igual la experiencia La experiencia la puedes tener todos Y no servirse a Barcelona No hace falta ese otro país Quiero decir Lo entiendo de alguien Que a lo mejor No es tan grande O que ha empezado a morir hace un año Que dice No sé cuánto me va a durar esto Hay que aprovecharlo hasta que... Pero una persona como... Rubio es que... No es que haya ganado poco dinero Pfff... No sé yo Yo no me iría Si es por el dinero, sí Si quiere ir por tanto Están sus amigos ahí Ahí... Yo si tuviese dinero que me tiene Yo no me iría Por ser más pequeño Si yo, joder ¿Sube otro nivel? ¿Para qué cojones sirve? Todo bien Que es un problema Es un problema aquí A ver, sale A ver, yo lo que te he dicho Si se quieren ir, bien Pero si se van Que digan por lo que se van O sea, porque se van Porque quieren ganar más dinero Que no digan gilipolleces De... Es que... Están mis amigos No, a ver Por lo que te vas Quieres ganar más dinero Los amigos es lo siguiente Pero... Por lo que vas Va a ganar más dinero Dilo No importa No importa Quieres ganar más dinero Es normal Estás sin todo tu derecho Creo que... Dilo El problema es que pasa Que también veo Sobre todo niños Que están como Diendo a los youtubers En dioses A ver Y... Ya empezamos a tener un problema Porque... Yo no hablo de Rubius O VG3 Porque hizo Tegref a Rubius Cuando lo del Ruth A mí... Yo te lo dije A mí eso me parece Una falta de respeto Sí, sí, sí Yo lo hubiese estado Y yo... Llego a ser yo Jefe del servidor Y yo no es que le he hecho Eso me llega a pasar en la calle Y le estoy explicando algo Y se está riendo en mi cara Y yo le suelo un puñetazo en la boca Así que... Te vas a rir de tu puta madre Que luego puede ser un momento caliente Y se tranquiliza la cosa Pero yo en ese momento Le me suelo un puñetazo A ver Está... O sea, a ver Quieres matar a alguien Vale Pues si las normas O sea, si te está explicando Algo Espera que te explique Y después si quieres Le pegas el tiro El problema es eso El problema es que Están convirtiendo en dioses Ese es el problema Y... Y por eso, o sea... El problema es que eso Es que Rubius da la opinión de algo Y a lo mejor A lo mejor no tiene razón No tiene razón en lo que sea Le va a cambiar la opinión A mí esta persona Simplemente porque le lo está diciendo él Y eso es un problema Porque a lo mejor Él lo hace inconscientemente Pero te explica algo Que a lo mejor No tiene razón No sabe del tema No sabe del tema Y lo explica Y a mucha gente va a pensar eso Porque simplemente le ha dicho Por Rubius Como puede ser Alex el Capo Como... 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 Cualquiera Pero igual que lo pueden hacer yo Lo dicen la gente famosa, eh Un cantante... Sí, sí, sí Bueno, a ver... Es como el cantante español El tío español este Que... Que jodo... Que el COVID era una mentira O algo así No me acuerdo el nombre Pero... Pero igualmente No lo puedes decir eso O sea... A ver... Eres... Al mío famoso No puedes ponerte a decir cosas así Porque... A ver... Tú lo puedes creer En todo lo que tú quieras ¿Vale? Pero no lo digas públicamente Porque hay muchas cuestiones Yo no... Yo no daría mis opiniones Únicamente de cosas Políticas O ni absolutamente nada No daría... Yo no... Yo no daría mi opinión Porque sé que para empezar Bueno, que te creas hate Simplemente porque... Y segundo porque Te puedes cambiar la opinión A muchas personas Que a lo mejor no tienen Ni puta idea del tema Entonces eso Ya piensa ni te lo da Paco me está tomando Los cojones Con el puto ordenador Ya Y eso... Es... Tienes el poder De cambiar la mente De miles de personas Es un problema Eh... Ya Pero a ver Eso es normal Si te vuelves famoso Lo único que tienes que saber Es convivir con ello No puedes decir cosas Ofensivas Bueno, ofensivas Ofensivas Puedes Te puedes escapar A una o otra El problema es que Es muy difícil Vegetta lo hace bien Por ejemplo Vegetta nunca opina No, Vegetta lo hace bien Porque no opina Porque no opina Pero es que Para mí lo que tienes A ver Estaría bien que pudiese opina Pero el problema Que pasa Ya no se puede No se puede Va a caer hate Porque alguien Tiene ahí y Que complicado Esto lo hace bien Él se va a Andorra No tiene que dar Ninguna explicación A nadie Porque Andorra No, él se va a Andorra Y si que Si él se quiere ir a Andorra Nadie le va a decir nada Que yo También a él lo puedo hospedar Porque él se fue a Andorra Cuando él aún no tenía No tenía No ganaba No se ganaba tanto dinero Pero yo sí A día de hoy Ahora mismo Pum Ponte que yo Hace Vido en YouTube Hace nueve años Vale Bueno O once Cuando empiezo desde Rubio Y empiezo Ganando seguidores como él Pum Pero me quedo en España No me voy a Andorra Y ahora decido irme a Andorra Yo creo que no me iría Por el dinero Si es por ir con sus amigos Está en su derecho Pero yo por el dinero No me iría Yo creo que él Tiene la vida solucionada No sé que Para qué ganar más dinero Para qué Que tiene la vida solucionada Que es cierto Que lo estoy diciendo Sin ver los números Que me están quitando Me ha entrado un pavo ahí Por cierto A lo mejor me viene un pavo Y veo los números Y veo que estoy pasando Dos millones de impuestos Porque no veo el azar Es que hay que edad no pica Pero yo creo que no me iría Nos está viniendo a atacar el tío No lo sé Yo he pensado Viene hacia aquí Es que es muy difícil Que opinas lo que opinas Siempre va a ser difícil Pero a ver Es que es lo normal Mátalos eso No me nada ¿Me ha puesto algo por el chat? ¿Algo? No sé Lo he puesto Sí, lo he puesto Lo he puesto Sí, lo he puesto Lo he puesto Y yo En mi sitio Que hay cosas Que te cuestan 500 Y es un problema Es que cuando eres famoso Tienes que saber No decir tu opinión Porque es eso Y ojo Que no es algo Que esté bien No decir tu opinión Cada uno tendría que decir Su opinión Como De la punta Sí, sí Pero si eres famoso Tienes que pensar Un poco El problema Es que La gente Siempre pasa a tener niños Gente que Subnormal Aquí Es un problema Entonces A mí no me gustaría Creo que A mí me gusta más Este Entonces Si algún día Crezco Yo creo que no daría Mi opinión De nada ¿Cómo puede ser Que haya mortal Ponerme una armadura? Es que ni siquiera Daría opinión De fútbol Y eso que me gusta A ver De fútbol Yo creo que sí Tampoco El fútbol A ti no te gusta Al fútbol En el fútbol Se hizo unas cosas De todos De todos los equipos Cuando pierde el Madrid Gente insultando Arrabiada Haciendo la muerte A jugadores Es que son gilipollas Eso no les ha gastado Son puntísimos Pero Kira Sonó En el fútbol En el fútbol Lo que dijo Lo que dijo Dejo avatar De fútbol Y le empezó A caer De todo Lo que dijo De fútbol Ahí no toxic Lo que dijo Avatar De fútbol Lo peor Que le ha podido pasar Al fútbol Es crear Que Twitter Si no están en Twitter Estarían en Instagram En Facebook Se da igual ¿Qué va a construir esto? ¿Cuánto ¿Cuánto no lo es? Tengo dos misas No me deja Mira No sé No Pues que el dinero A lo mejor Son dos mil Pero Tampoco me deja hacer esto A lo mejor se boquera Es un problema No me deja A lo mejor Lo tengo que comprar yo No Si dorado Dorado O sea A lo mejor Es porque Iba a ser madura ¿Cómo me la quito? Escape Y dale a la R Pero eso es un problema El problema es que No lo harán inconscientemente Se tendría que pedir A tu opinión Pero la verdad es que Cuando das Si son personas Van a cambiar La opción Simplemente Porque No la conseguimos Peor agentes Gilipollas ¿Qué se le va a hacer? ¿De hecho Si es Andorra Si 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 que no te lo leo No te lo niego En ningún momento Te lo he negado ¿Te lo he derecho? Si Pero que no por lo que se va A mi me parece A mi me parece Que le quiere ser Andorra Te quiere ser Andorra Para tributar menos Perfecto Vete No te lo niego Pero De por lo que te vas No digas No he visto el video Si No he visto ni el video Ni la aplicación Pero por ejemplo Tegrave O gente que se fue No dejaron Porque estoy llevando Pero Tegrave se fue Aún Cuando estaba creciendo Cuando alguien Ya es tan Tan grande Que Que ha ganado Es que tiene Podría Podría retirar No volver atrás Su vida Y Al morir De sobre ella Muchisimo dinero Bueno no creo A ver ganará Pero tampoco creo Que gane Aquí 50 billones 10 millones En el banco Yo creo que si que tiene Tienen en cuenta Que tiene que pagar Luz Electricidad Sonido O sea No es No es solamente Ponerse ahí Y ya está A vivir Sino es que pagar Recibos O sea Es que lo dijo Ibai Ibai es la razón Por la que no se va Ahí Por dentro de 3 meses Si vais a pagar ¿Vas dijo eso? De que No se mandó Porque Se ve muy bien Y es que Tampoco sabes Que matar Claro Si bien Tienes una enfermedad Igual A lo mejor El mes que viene Te detectan cáncer Y Mueres Yo no me iría No me iría Pero bueno Está Tampoco Ya se pienso ¿Qué piensas? El cáncer A ellos les sube No Tampoco digo Que lo mío Sea lo correcto No No Yo tampoco Digo que sea lo correcto Pero no sé Yo no sé La explicación Que ha dado Rubius O que no ha dado Pero Si vas a hacer Una explicación Dilo Porque No digas mentira Nasha Barra baja Nasha Y me ha seguido Muchas gracias Nasha ¿Estás por aquí Te quieres un Otro? Está bien Pero bueno Vamos a ver Pero eso Bueno Vamos a dejar No a ese tema Porque tampoco Nos incumbe A lo mejor Dentro de un año Te has hecho Famosito A esos borros Ya te he dicho Si Si me dices famoso O sea Que se vayan Tupers pequeños Que 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 a lo mejor No han ganado Que no ganan Tanto al mes A mi me parece bien Que se van a ganar Porque Que a lo mejor No han ganado No han ganado Tanto dinero O sea Que no ganan Tanto dinero al mes Porque Te he dicho antes No sabes cuánto Se va a acabar esto Y No estoy negativo A Cristian esto Pero Quien sabe Que dentro de un mes Se va a entrar una regla De que ya no se puede ganar Tienes que hacerse internet Si, si, si Me lo dijiste a mi Pero es que eso va a pasar Es que todo Ya Porque están Están metiendo ahora Lo escuché en las noticias No sé si lo van a meter Un momento Un momento No sé si están Vuelve a mandar Un mensaje Pero No sé por qué El Nightbot Los ha eliminado Si has puesto algún link No los pongas Pero yo ¿No ves los mensajes Que pones? No, yo no los he visto A mi me los ha eliminado O sea A mi El primero que han mandado Es Tengo un grupo de Discord De los streamers Que me caen bien Y tu eres uno de ellos Pero ha puesto un link No sé Luego el siguiente ha puesto ellos Luego el siguiente ha puesto ellos El tercero ha puesto Tona El cuarto ha sido Sandix 0.0 Y después lo da el pulso Vale Si sigues por aquí Mándame Pero no pongas ningún link Y me lo mandas por privado Porque no sé Porque el Nightbot Lo ha eliminado Pero aquí que lo ha eliminado Por poner Tres mensajes seguidos No, cuatro No sé lo que es Creo que ha sido por eso No estoy seguro Pero creo que ha sido por eso Por hacer spam O sea Por mandar muchos mensajes seguidos No estoy seguro No me deja quitarle De esto Te emboladas Son cinco segundos Y tendría que estar yo Le ha pulsado cinco segundos O sea Tampoco le ha pulsado Que diga al diez minutos Pero creo que ha sido por eso Por poner muchos mensajes seguidos Vale, vale Pero eso Bueno Fuera Rubio Queda afuera Queda afuera Queda afuera Me la vibra afuera Si eres más gordo Te doy la mano Pero si la Cristina y el es el capo Bueno, la Cristina y el es el capo Bueno, la Cristina y el es el capo Puso eso De que De que si Si de verdad te vas a andorra por el dinero Mira lo que ganas Y si realmente estás pensando en irte ahí Porque vives muy bien Hombre, está Niti Peluso Peluso en el hormiguero Tú no sabrás quién es Es una trapera argentina No, vale No da igual Déjame aquí lo que perdo ¿Dónde está? ¿Tendrá copyright esa canción? No sé, de verdad No me volaría Pues se me ha saltado copyright yo hace cinco veces Pero eso, a ver Si creciese ahora Pues Ah, no, no, no Es porque ha puesto el link Es porque ha puesto el link A ver Porque pone Let's rock stop posting links Pero ya puede escribir Ah, coño Si yo lo veo el link Que ha puesto Yo puedo abrir el link Que ha puesto Si no, Nassia Ábreme un mensaje Directo Por Twitch Y mándamelo por ahí Te paso el link Lo puedo abrir, incluso Te paso el link Toma Paso Yo no me voy a abrir Si yo paso Vale, yo estoy dentro Esto no lo he escrito Pero eso, a ver Si fuese un esto pequeño Que a cabo Que eso Que no gano tanto Yo creo que se que me iría Pero eso Es una cosa Que digas lo que digas La gente te va a insultar La gente es gilipo Es que se lo va a hacer Yo siempre le diré La gente Neuronas La gente Muy ofendidita Si, la verdad que si La verdad que se ofende Bastante la gente Ahora mismo Que la verdad es que si La gente se ofende Demasiado Hoy en día Está muy bien ofenderse Pero Si, si, si Con ofenderte Te puedes ofender Y puedes tener tus motivos Pero Llega un momento Es que dices Es que te ofendes Una gilbolle Ven la gente Que se meten marrones A mi es que Yo cuando veo un problema Yo intento evitarlo Meterme ahí Porque sé que me voy a apagar Es como Un video que vi Hace poco He hecho un video que vi en tiktok Era un tío Que le hacía una foto O sea Que le pedían hacer una foto A un grupo Dice Decir cheese O sea Decir queso Porque es en inglés Y le dice Yo soy Antolerante a la lactosa No puedes decir otra cosa Y dice Vale pues Sonreí Y le dice Otro Machirulo Que quiere que sonría Es todo muy exagerado Si, si es falso Obviamente Pero es todo muy exagerado Para que te des cuenta Las gilipolleces Que a alguna vez Se dicen Obviamente Obviamente Hay demasiada cosa Demasiada toxicidad Últimamente Tanto en Instagram En Twitter Si es porque las plataformas No es por otra cosa Es como lo que dijo Egoland Yo Ponte que hubiese sido famoso Me hubiesen invitado a Egoland Yo creo que yo no hubiese entrado Pero no porque no me apetece Que jugar al Rus O esto Sino porque Porque sé que En el momento De que De que matase a alguien La gente me vendría a insultar Y a lo mejor ese streamer Youtuber Lo que sea No tiene la culpa Pero como no puedes Controlar a tus seguidores Es como lo que le ha pasado a Alexby Por echar a alguien No me acuerdo a quién ha echado Creo que He echado a alguien de Egoland No, no ha echado a nadie Pasó que Pasó que Él dijo Bueno, aunque luego metió a gente Pero bueno Dijo que no iba a meter a personas Porque literalmente Estaban todo el mundo Diciéndole que metieran sus amigos Y él dijo de que Estaba hasta los huevos Y dijo que no iba a meter a nadie más Entonces El Al Capone En plan de broma Le puso en la pared Tum ¿Tú sabes quién es? Ah, vale Sí, es eso Pensaba que lo había echado No, no Le puso a Tum Tum En plan broma Y el Al S3 se lo tomó mal Yo creo que se tiene que tomar mal Porque claro El Al Capone lo puso de broma Pero Viendo ahí los mensajes Ya empieza el chat A decirle Métate a Tum Tum Métate a Tum Tum Y cuando te lo dicen Tres personas Dices Paras de decir Tum Tum Pero cuando te lo dicen De las 10.000 personas Que tendrá Alexby Aunque se la digan 100 Tienen que estar hasta Los mismísimos cojones De que le digan Que le digan Que te digan Que te digan Métate a Tum Tum Mete a Momon Mete a Xoser Mete a A San Peter Yo porque tendría que ser Family Friendly Pero que si no le digo Voy a meter a tu puta madre A cuatro patas Bueno, la Alexby lo dice O sea, ahí creo que la Alexby Hay veces que Creo que la Alexby No tiene razón En algunas cosas que dice Pero en este caso Yo creo que sí Es que si no Que vas a hacer Un servidor con 500 personas Es que el problema es que Luego me dio A algunas personas más Pero claro Es que Yo tengo a 100 personas Claro Por ejemplo Que tienes 10.000 pigwe Que con que solo Asciendes a 100.000 Te empiezan a decir Meta, 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 tal Acaba un momento de decir Acaba un momento De estar viendo el chat Y solo leer eso Decidir un poco Tío, iros a la mierda Eso también lo entiendo Que sí, que yo lo entiendo Pero que No sé A ver Vale, se me ha olvidado La puta memoria Ahora estamos opinando Porque no nos está viendo Ni Dios Pero imagínate En vez de no nos están viendo Ni Dios Están viendo 20.000 personas Vale, yo no ni hablo No importa Es cojones Lo que me diga la gente Pero en Twitter Número 1 Protocuo De Life 1 a 2 Y le pongo un mensaje Por privado O en público Y le digo Me vais a chupar los cojones Y le decís Que libre expresión Hoy en día Pues acabo Ahora opino Para que no haya nadie Pero si Si algún día De repente Yo tengo una cosa Si algún día Empecé a tener Más 300 secretarios Veo que en directo Empiezo a tener Más de 100 personas Yo dejo de opinar Yo no A mi me da igual O sea Vale, pero en mi canal No opines nada O sea A ver Quiero decir Me da igual O sea Coño Estoy hablando De por qué O sea Lo del pompón Por ejemplo Que coño Les importa a ellos O sea Quiero decir Es una opinión De por qué O sea De por qué Se cabreó O no se cabreó O sea A mi el problema Es que la toxicidad A mi me afecta mucho Yo soy Pero es como lo que dijo Ibai O sea Iba todo perfecto El año Hasta que llegaron Lo de ahí En Twitch Lo de quien tenía Más seguidores Y todo eso De verdad Hay gente En Twitter También peleándose Si te crees Es el mejor Si Auronplay Es el mejor A ver Te afectan Algo Que te crees Auronplay Ibai O Rubius Quien me importa A mi Quien sea Son 500 Son 500 Son 500 No ataco por detrás No ataco por detrás Así que Ataca 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 Ah pero nos van a matar Es que tenéis mucha más vida Que nosotros No Ahí está Ahí está Ahí está Que pille Que pille Que pille Que pille No lo follamos No lo follamos No lo follamos Venga Para el lobby Para el lobby Bueno un chat aquí Para el lobby Para el lobby Escribe que voy otra vez ¿Y lobby como se escribe? Aquí 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 Dani Dani Atrás Atrás Ya va tío Estoy escribiendo Coño Estoy escribiendo Ya está Ya estaría Ya estaría Ya está Pobrecida He escrito lobby con una O Me parece muy mal Pero ni tan mal Con una O Te ha puesto una B No dos Es decir dos B Dos B Eso Eso Es una pena Que hoy en día No podrás opinar Porque digas lo que digas Aunque respetes La otra opinión Sabes Te van a insultar igualmente No Pero a ver ¿Y tú respetas la opinión Del otro? Por cierto ¿Cuándo vas a venir aquí A comprar con los trajes Y todo? Oye Espérate Que cojo Un par de dinero Y wey O sea Si quieres opinar Me parece muy bien Pero O sea Si Si quieres opinar Lo primero Ten en cuenta Lo que te dice el otro Y si es verdad Lo que te dice el otro Acéptalo Ya está Estás equivocado No estudia chaval Lo siento Jódete Por cierto Cambiando de tema Tú sabes Tú sabes Para qué sirve la placa base ¿No? ¿El ordenador dices? Si Si tengo que explicártelo No la verdad Es muy pina Pero Pero Sabes Eh ¿Vienen? 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 Vienen Venga Va al lobby A ver A ver Parece que no va a atacarnos Stop We are friendly Vale 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 Si Si Pues han venido Con las espadas Tú No 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 Ese Si Eh 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 Este 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 Tu Quieres paliza Chaval Quieres paliza Quieres paliza Quieres paliza Quieres paliza Aunque Ven aquí Que lo maten Que lo maten a ellos Bueno y que vamos a lo mejor Que guapo esto Esto es más de un kingdom Esto es un castillo Si Que bien ¿Por qué muerto? ¿Por qué muerto? Si 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 A mí también me ha pasado No sé por qué Te bugueas Cuando coges Algunos maduras Y mueres Petas Implosionas No sé Con los Con los Con los Con los Se han muerto ¿O se han ido? ¿Eso lo quieres? ¿Se quiere pelear o qué quiere? ¿Pero pasa? A ver Cuatro patas Papá te mata Es ingrata O es mucho de tiktok O no sé Se están peleando todavía En nuestra parcela Se peleen Se me leen ¿Me tratan de ganar Tocarme los huevos? Si encuentras alguna cosa morada Dímelo Mira ha entrado Han enviado un mensaje Se ha enviado un mensaje ahí Ahí dice Hola Bienvenido a Milolandia Pero es que lo del discord Que se supone No sé No tengo ni idea La verdad Porque te había puesto un mensaje Que te conocía Que estabas en un servidor con él Bueno yo no he visto nada Vale No puedo coger Mejoras con la armadura puesta Me ha hecho algo de Milolandia O sea A lo mejor van a hacer Como un historia de Roblox Yo que sé No sé Si me gusta Yo que sé A lo mejor entro Imagino que he comprado todo aquí ya eh No te faltan estos flipayes Ya Ya está Ahora tengo todo Ya en teoría Vale Pues ahora terminas a mejorar Esta zona Están peleando así todavía Mira Aquí hay una cosa No te he tomado por culo ya chaval Vale Ahora en teoría Si Voy a dar una vuelta rápida Vale Joder Que pesado ya el tío Vale En teoría no veo nada más Vale Ahora hasta 15.000 Y voy Vale Vale Es para hacer amigos De otros streams De Leifer Eres streamer Es stream No No Me han pasado Me han pasado el canal de discord Por stream Pero no Ok Sé puto Sí Sé puto Ya está Pues bueno Vale También digo que estoy yo Y las tres personas Eh Va Yo no me he metido A ver Que bueno A ver Un momento que está escribiendo Ok Que Ok Vale Ok Que tendrías que haber puesto Sí Soy streamer Pero Mira porque ha dicho Es para hacer amigos De otros streams Quería decir Vale Que he dicho Ok ¿Qué hay de eso? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me voy a ir? ¿El Leifer? 51 Espérate Me tengo que meter Para ver esto He invitado Alguien Me tengo que meter Me tengo que meter Me tengo que meter Sido No pero creo que este no ha sido él que me ha invitado Por eso no sabía quién era Me tengo que meter para ver esta conversación Creo que le ha invitado otro pero no sabe Supongo que a uno de sus amigos Yo que sé Voy a meter esto Este se lo ideal Que voy a meter aquí Al final de todo En este que no me interesa nada En este sitio Voy a meterlo Heeeh ¿Un tío de aquí atacándote? ¿Un tío de aquí atacándote? Heeeh 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 ¡Oh! Yo te invite Ah, vale, vale Heeeh 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 Ah, osea Te ha preguntado quién eres Cuando él ha sido quien te ha invitado Pero si tienes el mismo nombre ¿Cómo se ha podido enterar? Heeeh He habrá invitado varias personas Heeeh 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 Vale, ya he comprado... Bueno, todas no No, te falta otra Me falta una armadura, eh Sí, 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 luego te falta ahí, a la izquierda Vale A la derecha, ¿no? A la derecha, perdón, sí, 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 perdón Y ahora sí está saliendo ¿Cuánto cuesta esto? Puta madre, lo que cuesta esto Me viene a pegar a otro sitio, tío Eh, voy a seleccionar el servidor porque tampoco... Me acordé Me acordé Me acordé, pelito Soy nice, ¿cómo ves? 5.000, 6.000, 3.000, 6.500... Ah 999.000, todo eso ¿Cuánto cuesta? 1.000, 5.000... ¿14.000? Lo bueno es que mientras que estoy viniendo y mientras que estoy yendo, me consigo pasta ¿Pero qué estás comprando? Ahí Toda, todo, todo Encima tengo que venir hasta aquí, como Pongo a cuatro patas Pongo a cuatro patas ¿Por qué no...? Joder, la rodela es una mierda, tío Porque no me deja comprar cosas cuando yo tengo una rodada, eh Vizz Trip Primer de éxito осs... Primer de éxito Cómo llevo el directo Casi dos horitos, eh. No podías ver Harry Potter, dice el cabrón, ¿eh? Llevo casi dos horitos. No, sí, sí. Yo mismo he mandado el mensaje hace... ...media hora, ya. Ya, para ahí me hace, ¿no? Ya he comprado derecha, ¿no? Lo has dicho. Eh... El trono es para mí, ¿no? El trono es mío. ¿Eh? Digo que el trono está mal puesto. Te haces un tropiezo aquí y te cortas la cabeza, ¿eh? Eh, bueno, y... Pfff... Tienes que te deba llegar. ¿Cómo lo veo? Es que mirate, imagínate que te ves aquí... Te levantas del trono, te tropiezas y pum, va. Te matas aquí, ¿no? Me imagino que habrá alguna cosa porque ese no es una puta mierda, esto. El que hace el castillo no tiene nada de compensación, no sé. Eso no es anti-suegos, ¿no? ¿Esto qué coño es? Ah, eso son espadas, ¿no? O sea, ocho mil, diez mil, diecisiete mil, quinientos... Hola, hola, ¿esto cuánto vale? ¿De cuarenta y cinco mil? Quince mil, joder. ¿Esto qué es? Será para quitarte cosas. Me coger esta espada, ¿no? No, no son que... No, no son que ser que... ¿Y la daga, este? ¿Cómo le digo esta espada? Ah, vale. Mira, Ilumina. La espada de la... Yo... Sí, 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 sí. ¿Tengo que comprar algo más o solo tengo esas cosas ahí? Creo que son solo esas cosas ahí. Vale. Me parece que el que empieza en el castillo va es... O sea, el que empieza en el castillo es uno santísimo solo. O sea, sinceramente, ganas muy poco dinero al principio y las cosas son muy caras. ¿Qué pasa? Coge el dinero para ver cuánto ganas tú y después... Mira, ¿yo cuánto gano? Creo que ganamos lo mismo, más o menos. ¿Cómo, cómo, cómo? Que coges el dinero para ver cuánto ganas. ¿149 y yo? Igual. Sí, ganamos lo mismo. Creo que ganamos lo mismo porque ganamos dependiendo de esto, eh. Puede ser. No tengo nada. Let's strike. Stop positing links. Incluso en Roblox, incluso en Roblox, eh. Hay... Dime, dime, ¿cómo? Que incluso en Roblox hay gente que se insulta aquí, eh. ¿Están insultando en el chat o algo? Eh, no. O sea, a ver, eh... O sea, están diciendo que haya pasión destruida, o sea, que me imagino que sí. Es normal. Es que en el momento en que existan los seres humanos, va a haber toxicidad. Va a haber toxicidad en todas partes. También en el fútbol hay mucha más. ¿Por qué? Porque obviamente es el deporte rey, el deporte que más oficinos tiene. Normal que hagan muchos subnormales, eh. No, no. Perfecto. Eso nos quita que, por ejemplo, el Fran opinó diferente a mí, que el Fran es del Madrid. Me gusta más Cristiano que Messi y es un amigo, ¿sabes? Que guapo esto. Ojalá se caiga el sol y se parta antes. Ahora no tanto, pero... En 2019 estábamos... Todos los días... En 2019 estábamos... 2019 y... Los primeros cuatro meses de 2020 estábamos literalmente todos los días, por las noches, cinco o seis horas, eh, jugando al FIFA, todo el rato. Perfecto. Sí. Ahora hablamos una o dos veces por semana. Pero es que jugabais al FIFA en play o... No, por la play y en la play. Jugábamos partidos, jugábamos de esto. Hablábamos, ¿sabes? A ver, no está mal. A ver, jugabais al fútbol. No lo pasaba a mí. El problema... El FIFA, la verdad... Quitando de que a veces te dan... Te da rabia de verdad de decir... Me cago en su puta madre del rival. Si tienes un amigo mientras juegas para hablar con él... Es un juego que te da mucho contenido. Es un juego que claramente te dura un año. Tiene mucho contenido. Es uno de los juegos... Yo jugué desde que me lo compré. En finales de septiembre... Jugué este a junio, que me duró... Pues unos nueve meses el juego. Nueve meses jugando todos los días, eh. Casi todos los días. El día 31 creo que no jugué porque me fui. Que nada. Casi todos los días jugando, pum. Es un juego que te da mucho contenido. Pocos juegos hay así, eh. Bueno, GTA da contenido. Claro, GTA da contenido para 7 años. ¿Es GTA para 7 años? Pues a mí no me interesa, eh. A mí es GTA... Ah, vale, contenido para 7 años. Vale, vale. Me refiero a contenido hasta que lo dejes, eh. Pero me refiero a que la mayoría de juegos... Durán un año... Es que, a ver, lo bueno de GTA es que lo van actualizando. Entonces esto no va. No hay más cosas. No hay más cosas. El oro, el oro, el oro es de puta pena. No hay más... Un juego que me gustaría es terminar. Porque creo que ahí lo puedo... Podemos hacer la bomba. Es Hytale. ¿Sabes cuál es, no? Sí, sí, sí. Me he metido para la prueba gratuita. Cuando la pongan. No, creo que también. Es que... Con este juego se puede crecer mucho, eh. Ya, pero el problema es eso. Que salga. Claro. Que se ha anunciado creo que a finales de 2017 o finales de 2018. 2018 no es una más. Es que ha anunciado muy pronto yo creo. Yo creo que va a ser un buen juego. No creo que supere a Minecraft. Eso es imposible. No. Voy a comprarme una casa. Yo creo que... Por ejemplo, Fran dice que posiblemente supere a Minecraft. Lo... Fran... No sé si me lo dijo él o otra persona. Creo que me lo dijo así. Yo no creo que no. Es que es muy difícil, eh. Es que Minecraft le lleva a... Parece que Minecraft le lleva a... Minecraft empezó a hacerlo en 2009, eh. Claro. ¿Y qué? He comprado una casa, por cierto. Muy bien. Es que es muy difícil supere a Minecraft. Lo tienen que hacer muy bien. Que puede ser un buen juego que lo vayan actualizando. Y sea... Un juego que puede durar, sí. Porque... Creo que va a ser un juego que... Lo va a superar a Minecraft. Pero va a estar con Minecraft. No de la mano, pero más o menos. Pero bueno, yo creo que los primeros meses va a ser un bopazo. Lo va a jugar 2 Cristo. Sí. Y después será como... Como otros juegos. ¿Cuál era? Que se jugó muchísimo... Fall Guys. Fall Guys, Among Us. Que lo jugó... Bueno, pero Among Us... Among Us duró, eh. Bueno, a ver. Tampoco es que te creas que... Tampoco es que te creas que... O sea, lo jugó todo un puto Cristo. Y de repente hizo... Pum, empieca. Como Among Us. No, pero Among Us... Hay gente que sigue jugando. Normalmente se ve menos. Porque obviamente el juego si no meten contenido... Claro, que va a bajar. No te jode. Pero el juego es divertido. O sea... Lo más que claro es que... Tardan... Tardan... Tres meses para sacar un mapa. Para mí... Para mí... Para mí... Tardan... Tardan demasiado sacar el mapa. Among Us... Lo hizo bien... Bueno, lo hizo bien. No sé ni quién empezó a subir Among Us... Ni... Yo me acuerdo de jugarlo cuando estábamos al final de curso de cuarto de la ESO. Si, pero... Ten en cuenta que han pasado tres años o más. 18, si, si. Fue en 2018 el cuarto de la ESO. Y el juego salió en junio de 2018. Así que no puede ser mucho más antes. Que me acuerdo que me lo enseñé al Paco. Jueé dos partidas y dije... Vaya mierda de juego. Y... Y no es muy bien jugar, tío. Yo no me acuerdo... Que me acuerdo... Solo estaba el mapa de la nave, ¿sabes? O sea... Yo me acuerdo de haberte visto jugar, pero no me acuerdo de jugar. Yo me acuerdo que el Paco me lo enseñó en 2018 y decir... Hostia... Y cuando volví a ver lo que es... Porque me había estado jugando a otro mundo... Al primer vídeo... Al primero caí y dije... Coño... Cuando estaba viendo... Cuando yo... Vi un poco de encima... Coño... A mí esto me suena un montón... Y... Pensando, pensando... Vi la Wikipedia que había sido en 2018 y dije... Coño, claro... Si este juego me lo enseñó el Paco. Hace dos años. Coño... Deja vu... Y... Eso... Todo el mundo lo conoció este año y... Pumba... Yo fui... Una de las primeras personas que solamente jugó en 2018. Que pioneros fuimos nosotros en aquella época. La gente hubiese empezado a hacer streams en aquella época de la mongas. A lo mejor serían millonarios, eh. No pensaba por bien. No, porque... No, porque yo básicamente no me voy a hacer streamer. O no sé que... A no sé que vea que puedo ganar dinero... Gracias a ti... A ver... Pues claro... Yo sí... Yo también se lo diría a Christian. Si yo me hago... Empiezo... Si empiezo a tener gente esto... Por seguro que os voy a decir que os hagáis streamers, ¿sabes? No... A ver... Por ejemplo... La serie que estamos haciendo de Minecraft... O sea... Si hiciésemos series... Lo suyo sería... Que cada uno fuese subiendo en su canal... Ya, pero eso sería... Eso sería bien... Pero... A mi... A mi... A mi me gustaría que... Si de verdad... Crezco y... Tengo... Néstor, ¿sabes? A mi me gustaría que tú... Y... Por ejemplo... Y el Dani... Os hicisteis... El Dani digo yo, ¿sabes? Tú y el Dani... Tú... Tú y el... Y los demás... Si tienen un canal... Pero es que es algo lógico, ¿sabes? A mi eso de tirar el carrito de tus amigos... Como hace el Ibai... A mi el Ibai me parece un tío de puta madre... Por haber cogido a sus amigos de toda la vida... Y haber dicho... Yo me voy a tener con Néstor hasta la fin del mundo... El Ibai cogió al Ander... Al Reven... Y... Y al Barbecue... Que... Sintiéndolo mucho... Sin él... No se habría conseguido ni la mitad de lo que han conseguido... Y yo creo que lo saben, eh... Pero incluso bromean con eso... Y... Pero... Pero no es algo malo... Es una cosa que le honra... Es decir, coño... Estos son mis amigos de toda la vida... Y yo me voy a ir con ellos hasta el infierno... ¿Sabes qué te digo? A mi... A mi me parece de puta madre... A mi me parece que... Es un tío de puta madre... Con tus amigos, ¿sabes? Son los que han estado ahí... Son los que han estado ahí desde el principio... Vale... Y... Y voy a ir con estos... A mi me gustaría irme con Ibai algún día... A tomar agua y hablar con él... Porque me parece que es una persona que es... De puta madre... O sea que... Te va a caer bien... Si o si... Dani... Te estoy esperando en la cama... Mira la casa que he montado fuera... Dani, cariño... Voy a ir lo mejor que yo... Dani... Túmbate conmigo, cariño... Bebé... Yes, honey... Yes, honey... Yes, honey... Vaya mierda de casa que me gusta un pastizani... No tiene nada, tío... What are you doing, bro? Bro... You're attacking your dick alone... Oh my god... You're attacking your dick alone... Oh my god... You're very very fast... Oh my god... It's very big... Por favor... Cenchurado, cenchurado... Cortad, cortad, cortad... Yes, honey... Corten, corten, corten... Se fue de las manos, se fue de las manos... Bueno, y las japonesas... Existen dos palabras... Ya sabemos cuál... Oni-chan... Oni-chan... Estrés... Ya mete... Senpai... Y Oni-chan... Senpai... Y Oni-chan... Otosan... No, pero eso es padre... Ya, pero... Está bien... ¿Cómo será? ¿Cómo será el chino? WACHI-WACHI-NO! WACHI-WACHI-WON! 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 Tienes algo que es aquí para comprar, eh? Ya, eh... Y qué? Tengo muchas cosas que compréis muy caras... Pues es que 16.500... Voy a comprarme los de 15.000, ¿vale? Que... Que caras... ¡Hola, hola! Mira la espada que tenemos aquí... Qué guapa... Qué espadón tengo entre las piernas... Esa también, bro... Muchísimo... Que está guapa, eh? Me voy a comprar otra de 15.000... Pa, pa, pa... Te parto, te parto, te parto, te parto... Mira, loco... Te lo improviso... Yo realizo... Te aviso... Me co... ¿Por qué va a saltar? Porque vamos más lento... No sé, tío... Qué chévere... ¿Vamos a matar a gente? Que tampoco quiero molestarles, la verdad... Es que me gustaría terminar este Tycoon rápido... Estoy viendo que cada vez ganamos... Más lento el dinero... No sé... No sé... No sé... No sé... Me gustaría uno medieval, ¿verdad? Pero uno medieval que... Podrías crear soldados y todo eso, ¿verdad? Como el anterior, pero no en plan pequeño, ¿verdad? No... No en escalo, ¿no? Y que no fuese tan corto... Me gustaría un juego... Que podías convertirte en rey y crear tu propio castillo... Desarrollalo... Seguro que habrá alguno, pero no habrá alguno tan... Tan famoso, ¿sabes? He puesto toda la espada que está más guapa, por cierto... Comprar una empresa y de quedar desarrollando esos juegos... A ver... Hay juegos que son medieval, que son de conquistar... Pero me gustaría un juego que puede ser de construir tu ciudad medieval, ¿sabes? Porque... MMO... O sea... Porque Albion Online es un MMO... Y aparte de eso, que podías crear tu ciudad... Y todo eso... Podías conseguir soldados y podías ir a conquistar, ¿sabes? Yo me acuerdo... Hace años... Yo tenía el juego del Señor de los Anillos para el ordenador, ¿vale? Que era la estrategia... Yo me acuerdo... Creía una partida... Que había otros jugadores... Pero sin gente... Eran NPCs, ¿eh? Sí... Hacía que todos fuésemos aliados... No me pudiese venir a atacar nada... Y simplemente me dedicaba a construir, ¿sabes? Me construía mi... Me construía mi... Porque se podía construir muralla... Se podían construir casas para la gente... Se podía construir... Solo hacía eso... A mí pegarme no me gustaba... Me gustaba construir la ciudad... Luego a veces sí que... A veces me pegaba, ¿no? Pero normalmente al principio lo que hacía, hacía eso... Al principio lo que hacía, pum... Me construía... Me cogía como en un sitio que estaba cuadriculado, ¿sabes? Ponía las murallas justo al límite de todo mi terreno... Y en todo el terreno empezaba a construir cosas, ¿sabes? Para conseguir soldados y todo eso... ¿De qué iba a hacer eso? Voy a ponerme a pegar por el demás... Por eso creo que no me gustan los shooters... A ver... No te gustan los shooters porque no he jugado a buenos shooters... He jugado al Counter Strike... He jugado al Valorant... No... ¿Quién te dice que eso sea un mono? A mí me aburren... A mí me aburren los juegos de disparos... O sea, que... Por ejemplo... A ver... Que tengan disparos y no sea lo principal... Como puede ser el GTA... El ShineRow... Eso es vale... No sé que me gustan... Porque son de... Realmente se dedican a... A disparar... No... A mí no me gustan... Me tienes el Alphana amargado, eh... Que lo sepas... ¿Por? ¿Por qué? Pues no... No juegas a juegos con... Con el de shooters... Alphana... Lo que le gustan son los shooters... No son míos... Siempre... Siempre que mirábamos los juegos... Que para jugar a Wontos... Siempre me decía él... Ya, pero es que... Joder... Es que nuestros juegos son diferentes, eh... A mí me gusta... Me gusta todo lo contrario... Que le gusta a él de un videojuego, eh... Pero los únicos juegos que nos pueden gustar parecidos... A él y a mí... Son el Minecraft... Y el FIFA... Bueno... En Minecraft yo no creo que le guste mucho, eh... Alphana... Pero bueno... Oye... Yo creo que a él... Yo creo que a él le gusta a Minecraft... Yo creo que a él le gusta a Minecraft... Pero no le gusta estar... Mucho rato jugándolo... Eso... Un jugador casual... A mí no juega una partida contra el strike... A mí no me importa... Pero cuando juega una partida... Pfff... A mí me ha cansado ya... Si fuesen más cortas... ¿Sabes? Si se las hacen yo qué sé... Cinco minutitos... Cuatro... Es que cinco minutitos... Es que no da tiempo a hacer nada... Empiezas la partida ahí como quien dice... Lo acabas en dos minutos... Por eso no... No me gusta... No sé... Me hace muy largo... Y... Y siempre me pasa que me pongo a jugar... Y estamos en mitad de la partida... Estamos en mitad... Y digo... En plan de... Pfff... Acabo simplemente porque... Por acabarla, eh... A mí nos pasa aquí... Se llama Dark Hearth... Que vale... Es que vale 45.000, ¿verdad? Bueno... Yo tengo que pagar 12.000 por esto... Mira... O sea... Mira todo lo que tengo que comprar... Y después te quejas... No me interesan... Tengo que comprar 7.000... 12.500... Luego... Podría subir encima de la muralla... A ver si hay algo que tengo que comprar yo por ahí... Mañana... Mañana... Si eso... Vemos el... ¿Vemos el... Harpo Potter, eh? Lo vemos en directo y reaccionamos... Eh... Bueno... Si... Quieres que te... A ver... No... No se puede... No se puede enseñar... Pero si lo puede ser verde... Si, pero... ¿Entonces qué enseñas? Claro... Pero no... No lo voy a hacer igualmente... Uff... Aeros Smith... No, de mierda... Con la postura... ¿Quién es? Aeros Smith... ¿Quién es eso? Aeros Smith... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mierda, seguramente... Un grupo... Mira... Esta es la primera que te tiene que ver... Esta es la segunda... Ah... Vale... Creo que he escuchado una canción... No te pongas las canciones ahora porque te... Te salta el copy... Te saltais el copy... Tengo 12.000 coño que lo compres, ¿qué haces? En serio, ¿de qué coño sirve el dinero en este juego? O sea, el nivel No sé Mira, apuesto tú y será el capo No lo vamos ni a comentar, porque tampoco quiero ¿Qué apuesto? Un poco de que se arrepiente de los tweets de ayer Pero no porque no lo pienses Con lo que te he dicho, ¿sabes? Porque opinas de algo y la gente te empieza a insultar Me apuesto eso, me apuesto eso No porque no piensa del contrario, piensa eso Más que la han venido a insultar gente Ah, mira, lo tenemos que poner en el teléfono y la contaseña Paso, paso, paso No aparece A ver, yo es lo que te he dicho Si quieres irte a Andorra Verte a Andorra Sabrás por... Tú sabrás por qué te vas a Andorra Pero di la verdad No sé por qué te vas ¿Va? Voy para ganar más dinero Muy bien Vete Si decís que Vegetta es una caca Mataré Os mataré ¿Has visto ese vídeo? No Pero la verdad es que buenísimo, ¿eh? O sea, es verdad Es el cimiento de los rastros del mundo Lo que es una caca es no sé quién, no sé cuánto O sea, yo creo que es un niño, ¿sabes? Que tenía una compañía en su clase Decía que Vegetta era una caca, ¿sabes? Otra canción es Si decís que Vegetta es una caca Os mataré Os mataré Me encanta Vegetta No te puede gustar lo que sube Vegetta O como comento Pero lo que no me puedes negar Es que es una persona magnífica Yo me caí bien O sea... Tiene unos modales usa de estar Y lo vuelvo a decir Si yo me hiciese grande Yo posiblemente seguiría su... Su... Por ejemplo de no penar No meterse en coladote más Yo mi línea, mi línea ¿Que te meten alguien mi línea? Esquivamos Giro a la izquierda Vamos a girar a la derecha Yo no me gustaría hacer un contenido Como el que hace Tiparracos Las cinco preguntas Pero para conocer a la persona O sea, para conocer al youtuber O al tweet Yo no iría Me gusta el contenido Que hace Tiparracos Pero yo no iría por ese No, yo... Yo no para... ¿Por qué? Yo no para... Para hablar con la persona No cinco preguntas Con Prometeos Yo no sé Le preguntaría ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va todo? Hablaría con él Para que la gente Conocese a la persona Es que es complicado Me encanta lo que hace Tiparracos A mí me encanta Lo que hace Tiparracos A mí me gusta Me encanta el tipo de Tiparracos Pero Yo no iría porque Yo sé que el momento Que alguien me insulte Yo me conozco Y yo sé que le voy a contestar Entonces prefiero que Prefiero que Que hayan menos personas Y hay menos posibilidades De que contestar Es que yo la haría No tengo ninguna... No tengo ninguna... Y el problema es que contestar Sé que la larga es peor Pero es que... Yo me conozco Es que te quedas en el momento De puta madre Yo me conozco y... Yo veo que alguien Me insulta de algo Y le digo Pero aún tus putos muertos No, a ver... Yo... Yo... Creo que con el tiempo de los años Se ha conseguido aguantarme un poco Los insultos A ver, a ver Porque tú eres mi amigo Y te insulto Pero porque somos amigos Y sé que... Pues bueno Tampoco importa mucho Pero si a mí me viene alguien Y si me pueden insultar Mi familia Bueno 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 Un lucky punto Eso, eso Es una pena ¿Puedo subir, por favor? Gracias Ah, que encima De las torres hay cosas Para comprar más Me cago en la puta Es algo que... Si te quieres meter Con mi físico Conmigo Me importa tres cojones Es muy bien Como dice... Como dice Ibai Me llamas gordo Te doy la mano Muy bien Felicidades Es lo que dice todo el mundo Muy bien Inteligencia cero Pero... Me insulta A mi familia ¿Qué hago? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Un punto Es algo que... Me llamas gordo Te doy Una más Te tiras Oiga Y por eso Y por eso Opinar de cosas En tu vida Es malo ¿Hasta dónde se lavan la caja A los pelados? No sé Tengo en claro mi ejemplo Tengo en claro mi ejemplo De no opinar de nada Ni de con la caja Ni de squeak No te gusta más No porque... No porque ahí te metes en un lío Pero en un lío Pero de los grandes ¿No? Hay gente que ha muerto por eso También hay que decir Que a mí me son los huevos ¿Eh? Porque compro Si compro en Colacao Si compro en Colacao Es recto Si compro en Nguyen Sí A mí me os atreo A mí me os atreo Hace tiempo que no tomo Nada de Colacao Ni nada Yo tomo café por la mía A mí es que el café Yo no lo hago Yo sí Yo sí Colacao en squeak Yo antes Como me levantaba temprano Para el instituto Pues tomaba leche Vale Una cosa Creo que lo he comprobado todo ya ¿Yo? Yo también Yo también Yo estoy comprobando Si me falta algo Pero creo que he terminado yo ¿Tienes algo mío? Dime, ¿no? Sí, yo ya he terminado No, no, no Lo tuyera Solamente eso ¿Los te hicieron por algo? No, pues solo he terminado Más o menos A la misma vez Yo ya he terminado Ahora es F4, ¿no? No, espérate ¿La mesa redonda? Héroes redonda ¿Puedo sentar? Sí, sí, sí Te puedes Perfecto Pues no se puede La puta mierda Pues entré Nos sentamos Nos sentamos en la parte de arriba, ¿vale? Pero no es mío Qué hijo de puta Qué reino soy ¿Algo más o te vas ya? No, yo me diré yo Si quieres cuando terminemos directo Pues comentamos alguna cosa, guapo ¿Alguna cosa de qué? No, no, de lo que ya hemos hablado Ah, pues yo no tengo problema Está bien Estos directos se borran en 30 días No se queda poco No, pero los resubes a tu puta canal, gilipollas Si eso hay un problema en día Los borran Que igualmente que aquí vea esto Que Si alguien algún día ve esto Si alguien ve esto algún día Sois gilipollas No, que no se tome esto No, que no se tome esto Obviamente Todo el mundo es libre De vivir donde quiera Es solo de que En vez de vivir a Andorra Se fuesen a París No habría tanta polémica Eh, o sí No sé cuántas impuestos se pagan en París Nada, bueno La polémica Iker, la polémica No es que se vayan a Andorra Para pagar menos Que sí Que también El problema Es que se van de su patria Los españoles Pero los fachas fachas Hay muchísimos Hay muchísimos Que se ponen Uh, se van a Andorra Para no Para no contribuir a la patria La patria Pues mira lo que te digo Que he visto más gente He visto gente Mucha gente Andorra Sí, sí, sí Pero que hay también De la otra parte Pero eso Que cada uno vive donde Quien sabe Años Yo vivo Espero que no Vivimos en Andorra También te digo Que en Barcelona Es mi pueblo Es decir, no Creo que ya lo dije Nada Sí Y yo también lo he dicho Yo estoy la más De a gusto aquí No sé tú No, pero El internet Si pudiese vivir Si pudiese un contrato Para vivir aquí Yo lo haría A lo mejor Si pusiese el mejor internet Yo creo que sería mejor Yo firmaba el contrato Sin ningún tipo El problema De nuestro De nuestro pueblo Es el internet A ti Te va de puta madre A mí Y a algún Al principio Que me pica Bueno, ya Frank Que no tiene fibra óptica En su calle Bueno, Frank Directamente Tiene 10 negras Es que saco con antes Tiene 10 negras Contratables Y literalmente Es que Literalmente Es que antes Vivíamos al lado Y en mi casa Había fibra óptica Y en la suya no Es acojonante Y eso que vive Literalmente A dos minutos Del ayuntamiento Dos minutos Del ayuntamiento Este pueblo Este pueblo El problema Que tiene Es el internet Te lo estoy diciendo Eh, te iba a decir ¿Sabes qué juego Yo creo que te gustaría De disparos? Espérate Voy a poner ya Chatting No has hablado Un rato Va No hablemos Mucho Que me tendré Que ir a la zona Pero sí ¿Qué tal? No ¿Cómo los compras? Estás agudizando El nombre Dime ¿Qué vas a decir? Que yo creo que un juego de disparos que te gustaría Y que está baratónista en gaming A 260 euros O sea, a 2,60 euros Es Payday 2 Lo dieron gratis ¿Dónde? Yo no lo tengo gratis El cristal no tiene gratis, por ejemplo Cabe la puta No lo tengo gratis Yo creo que Payday 2 te gustaría Yo no he jugado en orden O sea, en orden orden Y me gustó El problema es que No podía jugarlo con nadie Entonces dije a Paco Que se los cagas Y no me dice En otro caso Gente, ¿Auronplay vive en Andara, por cierto? No Viven Viven En Cierre En Barcelona Payday 2 ¿Dónde se compra? ¿En Steam? ¿Dónde se compra? ¿Cómo, cómo? ¿Rupide? Eh... Payday 2 aquí en Steam Mira, ¿cuánto está uno o alguien? Creo que lo que viene es que veo a Vegetta Y dos sin polémica, ¿eh? Kenny con lo de Stagg se metió ahí, ¿no? Bueno, pero es que con Stagg tampoco le incumbía ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que es algo que pasó con Willy y Vegetta Si te hago que pasó con Willy y Stagg Me refiero a que es algo más cercano a él, quiero decir Hombre, no, y Rubio también ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que te gustaría el Payday? Creo que ya lo jugué y parece No, te digo que no jugaría A mí me parece que es un juego que no es principal, los disparos O sea, sí es principal Pero cuando te viene la poli tienes que notar a saco Pero creo que es un juego que principalmente O sea, es intentar sobrevivir Intentar sobrevivir y que no te detecte la poli Creo, ¿eh? Vale, se me ha quedado bugado He puesto un pausa en lo del Steam Vale, ahora Yo creo que lo que te he dicho Yo creo que Payday es un juego que te gustaría O sea, no es principal Los disparos no es Lo principal en el juego No es como Counter o Ballon Aunque lo principal es disparar Yo creo que en Payday lo principal es Intentar hacértelo sin que te descubra la policía En silencio Que para eso tienes que haber jugado lo suyo, claro Lo que estamos dando en tu vida Con Andorra que flipas tú Creo que ya te lo he dicho Que te lo he dicho Es acojonante Si opinas de que no está bien Insultos, insultos Opinas de que está bien Insultos Es que sea de los dos bandos Es acojonante Pero a ver, te lo he dicho O sea, yo creo Que si te quieres ir a Andorra Está bien Te vas a Andorra Y haces lo que quieras Es tu vida Pero creo Que tienes que dar tu razón De por qué te vas Es tu vida privada Pero también tienes que entender El streamer, youtuber O instagramer o lo que sea Que tienes que dar una explicación O sea, me voy porque tal Me quiero ganar más dinero Pum, me voy Yo creo No sé si No sé si estás conmigo O no estás conmigo Pero yo creo que es eso Yo creo que tendría que dar una explicación Eso Aunque igualmente Es una pena que opines lo que opines Ya, ya La gente se la suda Te van a insultar Tienes un tutorial de amistad ¿Sabes? Ah, creo que había sido el tutorial este Que me lo había enviado Ah, no Juan Diego No lo voy a aceptar Pero puede ser que no lo ponga Claro, coño ¿En Twitch sigue en directo el Rubio? El Rappos Sí El Rappos Bueno, piensa Piensa en juegos así que te gusta que jugar Terraria Terraria Estaba a punto de comprarme una vez A ver, está bien Pero... Bueno, yo he ganado seguido Es que Vegetta es una caca Os mataré Os mataré Es que Vegetta es una caca Os mataré Os mataré A ver, a ver cuando nos mudamos Andorritas, ¿no? Mi madre, hace una hora que te he avisado Que sí, que voy Que... No, coño Que no Que voy No, yo me iré ya Vale 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 Vale